¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milibob, vamos a divertirnos un rato con Pokémon Escudo. Estamos ya aquí bien metiditos, ya hemos escogido el personaje, hemos escogido el nombre. Pokémon atrápalos todos, eso espero. Hola Alberto. Excepto esta edición porque solo hay 400, ya. Ya mal. Ah, una huel. Vale, perfecto. Aquí el maravilloso evento inicial. Tengo que ver porque... Hola Javier. ¿Vas a jugar Pokémon? Genial, sí. Pero, ¿qué juegos aparece que estoy retransmitiendo? Porque, vale, sí que aparece Pokémon Espada y Escudo. Es que no me estaba dejando ponerlo, tío. No me estaba dejando agregar el juego. Le voy dando. A ver, yo sigo hablando. Sigue saliendo los Pokémon. Sigue saliendo esto. Voy poniendo todo en orden. Vale. Genial y maravilloso. Aquí tenemos al tipo este. Ahora digo Iván. Ya he jugado el Espada, ahora toca el Espudo. Se dedican a fortalecerlos con Baturi Competi. Y los entrenadores Pokémon. Ahí está. Aquí viene. Vale, sin más dilación. Recibamos con un fuerte aplauso al mejor entrenador Pokémon de gala. Ahí está. Lionel. El señor Lionel. Ahí está. Espadas con el simbolito. Encuentra amistoso o no, Lionel. Aquí acaba tu racha. No existe en mi diccionario, Roy. Vamos. Voy a jugarlo con carna. Voy a tratar de ver todo, meterme en todas las casas y demás. En el Espada, por tratar de subirlo a YouTube, sí que fui un poco más a la historia. Pero quiero investigar todo. Quiero tratar de capturar los máximos Pokémon posibles y demás. Aquí está el pesado este. En este juego lo que me pareció siempre es que como que son muy pesados. Te interrumpen mucho, ¿no? A la hora de seguir la historia y demás. Ahí está. Me he escogido en rubio por escoger uno. Luego ya nos cambiamos de ropa, nos cambiamos lo que sea. ¡Paul! ¡Ey! ¿Qué tal, Milu? Anda, ese es tu móvil nuevo. ¿Lo estás estrenando viendo el combate de exhibiciones de Lionel? Es verdad, no me acordaba que aquí no te lo cambian todo. No te olvides de darle ánimos con la pose Charizard. Este ya tiene un Gulu. Hola, Paul. ¿Qué haces aquí? No soy el grandía. Pues sí, es el grandía. Nos van a dar los Pokémoncitos. Por eso he venido lo más rápido que he podido a buscar a Milu. No vale la pena estarse pegado a la batalla. A total en casa grabamos todos los encuentros. Vamos, Milu. Tráete la bolsa que seguro que hay algún regalillo. Vale. El de agua no lo voy a escoger porque es el que escogí cuando jugué el Pokémon Espada. Vale. Yo creo que me voy a escoger al otro. No me sale ahora el nombre. Al de tipo planta. Vale. Y no les voy a poner motes porque no me sé muchos nombres. Jugué todos los Pokémon. Menos el blanco. Vale. Que ese sí que no lo llegué a jugar. Lo tengo en inglés, pero no le he llegado a jugar. O el blanco y el blanco 2 no le he jugado. De hecho, espero que hagan ahora el remake y tal. Antes de todo esto. Mira la Nintendo Switch, el Pikachu. No hagas esperar a Paul. Vamos para allá. Vamos, hijo. ¿No ves? Es como muy lento. Al principio... Siempre me ha rodeado. Mira este. Aquí lo tenemos. Ahí está. Ostras, Milu. Qué pedazo de bolsa te has traído, ¿no? Bueno, así podrás llevar a cualquier Pokémon que te dé mi hermano. Por muy grande que sea. Hola, Novel. ¿Recuerdas cuáles son los equipos que te acompañaron en tus... Buf. Mi primer Pokémon fue Squirtle. Y... No sé. No sabría decirte... Joder, es que he jugado desde el azul, rojo y amarillo. Lo he jugado... He jugado todos. De hecho, paré porque no me llegué a comprar la DS en su momento, cuando salió. Y luego volví en el sol, después del sol, después del sol, me cogí de segunda mano el X o el Y. No me acuerdo cuál, no me acuerdo cuál, el Y creo que me cogí. Y cuál más. A ver este. Tecnología avanza, no me explico cómo pueden iniciarse combates o intercambios solo por ahí andando. Ir andando por ahí. Y ya os digo, me cogí después el blanco, pero no lo llegué a jugar. Lo he jugado un poco en inglés, pero mi nivel de inglés es malo y no me enteraba mucho de la historia. Me dio un poco de pereza, lo jugué bastante. Tres medallas o así para rayarme en unas vacaciones. Y Lionel todavía no ha llegado. No, no. Mira que eres impaciente a veces, hijo. Debe estar a punto de llegar a la estación de Pueblo Park. Vale, pues será mejor que vaya a buscarlo, que con la mala orientación que tiene se perderá hasta para encontrarlo. Vienes tú también, Milu, así lo conoces y yo fardo de hermano un rato. Venga. Siempre he escogido los de agua. Me escogía Squirtle, Totodile. Es que también no me gustó el Tiplosion, no me mola. Pero bueno. A ver, aquí esto no se podía abrir. Guardando. Ostras, creo que aquí nunca llega a subir. El campeón por la tele, tiene una Nintendo Switch ahí, muy bien. Mira, Charizard, Machampi, Gengar. Ah, Gengar, Gengar lo he tenido. Sí, sí, sí. Lo tuve conmigo en uno de mis equipos. Sí, sí, a Gengar lo tuve. Y Anel está ocupado, tan ocupado que apenas se prodiga por aquí. Aún así me gusta mantener su habitación como los chorros de loro. La abuelita. Y Anel es un superhéroe a ojos de Paul. ¿Qué más? ¿Qué más Pokémon? Del primero yo creo que escogí un... Llevaba un... Un Golem, un Gengar seguro. Me suena un Nidokin. Yo tengo a Gulu así que puedo defenderme sin problema. Esto no tienes ningún Pokémon así que... Pasando de la hierba alta, ¿vale? Ok. Y Pokémon Go. Pokémon Go... Voy ahí a saco. De incursiones no he hecho apenas incursiones, pero mira, te puedo... A ver, ¿este qué? Si no puedo. Si se ve un more recto. Ya está. Mira, de Pokémon Go lo tengo... Lo tengo a saco. De la primera generación me falta solo Mewtwo. ¿Fueando Pokémon? Sí. Es que... Zelda lo importante ya lo terminé. Tengo misiones secundarias hechas y tal. Pero bueno. Me apetecía... Me apetecía jugar esto. Es que es muy largo el Zelda. Hacerle al 100% todas las misiones secundarias y demás. Ojito. Y el equipo rojo fue... Venoso, Pidgeot, Pikachu... Bueno, sí, Pikachu también. Bueno, Raichu. Por el hecho de que... Tal y luego cuando llegan los legendarios no puse a los legendarios. También tenía un Alakazam. El Alakazam siempre conmigo. Estuvo. Seguiré dándolo todo en combate para vosotros. Mi adorado público. Charizard y tú sois los mejores. Gracias, gracias. Seguid entrenando a vuestros Pokémon. Nunca le digáis que no a un combate. Espero que algún día vengáis a desafiarme para arrebatarme el título de campeón. Desafiar al campeón son palabras mayores por mucho que entrenemos. Vale, mira, aquí se ha iniciado mi Pokémon GO. Tengo 520 de 551 que he visto. No sé si lo veis, si se va a ver. Pero tengo ahí bastantes. ¿Vale? Bastante bien, bastante bien, la verdad. Vale, Charizard... Si tú... Charizard es demasiado fuerte para los mortales como nosotros... No, 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 no me... De Pokémon sí me lo compraré. El DLC de... De... Zelda me mola, pero al final no... No me lo compro porque hay mucho juego, ¿sabes? Entonces me dio un poco más, tal. Alakazan... Se consigue intercambiando con un NPC, ¿no? Pero en la primera generación sí que evolucionaba. Nunca tiré la toalla. En la primera generación sí que... Sí que evolucionaba. Podías conseguirlo. Muchos aspirantes duros de pelar. Mi sueño es que los entrenadores de Galar luchen y se fortalezcan. Juntos para algún día... Eh... Llegar a ser los más fuertes del mundo. De psíquico... El que más me mola siempre ha sido Mr. Mine. Pero eso me parece un poco débil. ¡Ey, Paul! Luego... Electabuzz... Me suena... Me suena. Eh... Lo siento, gente. Mi fan número uno ha venido a buscarme. ¿Qué pasa, campeoncillo? Te veo más alto que la última vez. Has crecido por lo menos 3 centímetros. Y uno más ni uno menos. Esto es surrealista, eh. Madre mía, tremenda Pokédex. Sí, sí, sí. Y no tengo legendarios apenas. Tengo tiratina y poco más. Y tú eres, no me lo digas. Puedo verlo en tu mirada. Milu, ¿verdad? Paul me ha hablado mucho de ti. Es un placer. Ante ti tienes el mayor fan de Charizard de la historia. Y modéstia parte al entrenador más fuerte de todo canal. ¡Ja! ¡Qué listillo este! No por nada. Me llaman el campeón imbatible. Ya te ganaré. Ya te ganaré. Como no os he hecho una carrera hasta casa, como no os deis prisa, os quedáis sin comida. Vamos para allá. A ver, tengo manchadas las gafas y me estoy fallando. Le gusta competir aún más con un Snorlax. Venga. Sí, 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 sí. Ahí vamos. Gracias. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, Julio y César. Vamos para allá. Oye, Lionel. No te habrás olvidado de lo que me prometiste, ¿verdad? Ah, dijiste que nos darías un Pokémon a Milu y a mí. Yo siempre cumplo Hall. Vuestro campeón favorito se ha traído un regalo de categoría. Con estos Pokémon a vuestro lado podréis hacer vuestros primeros pinitos. Mientras tratáis de convertiros en unos entrenadores de Aupa. A ver, echadles un buen ojo. A ver, yo creo que voy a escoger a Grookey. Eso, que antes no me salía. Yo creo que voy a escogerlo. Skorbunny... Me gusta. Y Sobel ya lo jugué. Así que... Skorbunny mola. La tercera evolución del que más me mola es el de agua. Pero este, el mono gigante. Vamos a ver, vamos a ver. Venid aquí, pequeñajos. ¿Vosotros cuál decís? A poco sois muchos, pero... Si hay alguno por aquí... Yo creo que voy a escoger a Grookey. A Sobel ya lo jugué. Así que no. Arakazan evolucionaba en el nivel 36. Me acuerdo perfectamente. Déjole tirar a ti primero, que yo ya tengo a Gulu. Creo que va a ser Grookey, ¿eh? Creo que va a ser Grookey. ¿Y si me voy? Sí, vamos a escoger a Grookey. Venga. Grookey es de tipo planta. Su carácter es tan apacible como el mecer de las hojas al viento. ¿Te quedas con Grookey de tal? Sí. No pasa nada, Raúl. No quiero ponerle un mote. Y me tengo que aprender los nombres, en verdad. No sé de Pokémon, no he jugado ningún juego. Facts, en serio, tío. Te lo regalo yo, si hace falta. Júgalos. O bájate un emulador y... Y bájate, pues, tío. En ese caso, yo te elijo a ti, Sobel. Perfecto. Prepárate para entrenar a Saco, porque pienso convertirme en el próximo campeón. Porque no, no. ¿Gulu? A ver si se habla. Paul, con vuestros Pokémon podréis motivaros mutuamente a competir. ¿Quién se hace más fuerte y consigue derrotarme primero? Jugar al viejo. Qué viejo. Al anterior, al sol. No te preocupes, pequeñejo. Tú te vienes conmigo y no te dejes intimidar por Charizard. Todo lo que tiene de fuerza lo tiene de corazón. Dos de fuego tiene esto. ¿Cuál es ahí de la Nintendo Switch? El Pokémon Let's Go y este. Descarga una aplicación de tu móvil llamado Banco Pokémon. El Pokémon Home se llama, ¿no? Y podrás usar tus Pokémon que tienes atrapados en tus consolas de Nintendo DS y Pokémon GO. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Utilizando tu cuenta de Nintendo. Sí, eso lo sé, Javi. Eso lo sé. Muchas gracias. El primero que yo jugué fue el rojo, sí. No, yo el azul. Yo el azul. Luego me cogí el... Me regalaron el rojo. Y después el amarillo. Pero el amarillo... Como que me aburrió más porque me jugué el azul y el rojo. Y no sé. La verdad. Oye, muchas gracias a todos los que estáis aquí. Se agradece muchísimo. Si me veis viendo para aquí mucho es porque es donde tengo el chat y todo esto. ¿Hais pasado toda una noche con vuestros Pokémon? ¿Se habrá servido para conoceros mejor? ¿Y estrechar lazos con ellos? La duda ofende Lionel. Fíjate, Milu y Grookey también se han hecho inseparables. Así me gusta. Creed siempre en vosotros mismos y en vuestros Pokémon. Hola, Estefan. ¿Cómo estás? Lleguéis a ser rivales dignos del campeón imbatible. Hey, Lionel. No hablas en plural. Aquí el que te va a ganar soy yo y lo sabes. Me recomienda para comprar. ¿Cuál te recomiendo para comprar? Si tienes ordenador o incluso móvil, yo he jugado la última vez, jugué el cristal, lo jugué en el móvil. Hay un emulador ahí. No es oficial, pero me lo instalé y ya está. No me acuerdo cómo se llama. Lo tengo por aquí. Pero bueno. Juegos... No me acuerdo dónde lo tengo. Es que tengo 800 aplicaciones. Igual lo borré. Porque tenía el móvil a saco de lleno. Y qué mejor forma de mostrarlo que con un combate entre vosotros dos. Dadnos comienza el primer Pokémon de tu vida. Sí. Pues vale. Estupendo. A ver. Este mola. El Pokémon Let's Go es... A ver. Es Pokémon. Pero al final la hora de capturar y todo eso es diferente a lo que siempre ha sido. Esto es un poco mezcla. Pero bueno. Nos desafía. Nos entra en todo lo que saca el Gulu. Un combate en todas reglas. Ya verás que dos Pokémon te empiezan. Empieza con Gulu. A ver. Aquí puedo... Tiene nivel 3. Voy a darle arañazos. Voy a darle arañazos. Tres arañazos. Y mueve. Y luego empezará con látigos y cosas de estas. Ayer en Zelda que hiciste. Pues terminé los santuarios y... Y los recuerdos. Lo tienes en YouTube. Lo resubí. ¿Vale? Hice todos los recuerdos y... Y ya te digo. Todos los santuarios. Fue... Fue lo más interesante que hice. Bueno. Fue lo único que hice. Porque aparte termine justo... Justo a tiempo. Que se despertó mi... Mi querido... Niñito. No cantes victoria todavía. Que aún me queda un Pokémon. Stubble. A ver. Se supone que con el de planta... Pues le mato... Un Zadarrama. Le mato Ishi. A ver. El primer Ginásio nos va a costar. Destructor. El primer Ginásio es contra Gurus y tal. Es contra tipo planta. Me mola de este... De este... De este... De este... De los puzzles. Lo de... Tener que llevar a los Gurus y tal. Me mola mucho. Pero sobre todo en los primeros Ginásios. Y después pues va. Tampoco... Es gran cosa. Un golpe crítico. Supongo que es la... Hasta el principiante. Esto... Va. Un merotrámite. Nivel 7. Ya le sacamos dos niveles. Tengo también aquí guardada... De cuando jugué la otra vez. La chuleta de... Los niveles de los Ginásios. Para tratar de no... No pasarme mucho. No me sé la tabla de tipos. Se han mezclado tantas cosas con objetos y todo esto que... Que... No sé. Tanto que he estado a punto de sacar a Charizard que participara... Pero... Digo que... Yo digo... Joder. Pero digo yo que ahora... Se han ganado un merecido descanso. Dejad que los cure. Vale. Perfecto. Ya no os cura él. Así que genial. Competid entre vosotros para volveros más fuertes juntos. Y en él... Me voy a volver super fuerte. Vas a ver. Vale. Combate en los Ginásios. Tú no andas con medias tintas. Así que quieres participar en el desafío de los Ginásios. El mayor evento de la región de Galar. No me extraña. Pero antes de nada... Tenéis que aprender más sobre los Pokémon. Y no hay mejor forma de hacerlo que con una Pokéda. Si necesitáis conseguirla... Escogí a Grookey. No bueno. Escogí a Grookey. Tipo planta. Todo el mundo siempre escoge a los tipo fuego. A mí los que más me gustan son los... Los de agua. Tengo a Sobel Shiny. En el otro juego tengo a Sobel Shiny. Y solo el principio. Me pienso convertir en una leyenda. Deberíais... Contarle a tu madre que nos vamos a buscar la Pokédes. Gracias Alberto. La movida es... ¿Me puedo pasar yo a mí mismo... De este juego al otro... Mis Pokémon? ¿Sabes? Porque lo que quiero también es completar la Pokédes del Espada. Ah no, sí, esta no es mi casa. No, todavía no... Ah, ya está. Lo del pase de expansión. No sabía. ¿Qué ha sido ese ruido? Está bastante bien. Es un buen inicial tipo planta. Sí, de los tipo planta... Venusur, este... Son los que más me gustan. Antes no paraba de meterle placajes. No sé qué habrá colado dentro, ¿no? ¿Te conviendes comprar uno en la Switch? Sí, tío. La Switch... Sí que es cierto que hay algunos juegos que... Por ejemplo, el FIFA lo ponen reducido y todas esas mierdas. Pero tiene juegazos muy buenos. Si te gustan juegos clásicos, los están poniendo súper baratos y tal. Y luego los juegos exclusivos de Nintendo son brutales. El Zelda, el Mario Odyssey, los Pokémon... Y demás son brutales. A mí me parecen brutales. Oye, ¿tengo ya Puppet Oils? Yo creo que no, ¿no? No, no tengo nada. Ah, tengo una caña ya. ¿Cuándo me han dado la caña? Vale, no puedo ir a casa. La Switch es muy buena y aún encima es portátil. Puedes jugarla donde sea que te rayan y que no puedes jugarla en la tele. La juegas a modo portátil. Hay juegazos, tío. Y ya te digo, yo por ejemplo, el Elei Neire echaba de menos un GTA que llevaba mucho tiempo sin jugarlo. Y... No veo tres en un... Mood Bride. Sí que es cierto que no eres un delincuente, que no eres un policía, pero bueno. Vamos allá. Vamos a hacerle... Pulsada rama. Sé que es tipo normal, ¿eh? Pero bueno. Estafa a favor, por ser tal. Es que si le hago arañazo, pues es tipo normal. No me iba a hacer... Diego, Iván. Muchas gracias, compañero. Luego el Fire Emblem. A mí me molan mucho los juegos así de estrategia. Me cogí el Warriors también, pues porque... Me mola también alguno así de solo dar espadazos y tal. Me mola. ¿Qué más juegos? El Mario Kart es un clásico. Mola mucho. El Splatoon... Lo he jugado mucho. Hay muchos vídeos en mi canal. El Smash Bros. No lo he jugado tanto como... Como debería. La verdad no me lo he terminado. Y es un juego que me mola mucho. Pero también me mola mucho jugarlo con otra gente. Con otras personas. Picarte y todo eso. No me llamaba mucho la atención. Tengo la PS4, pero creo que sí me la compraré. A mí la PS4 no me la cogí, pues porque tampoco había ningún juego así que me llamase en exceso. Y tampoco tenía... Solo tengo un colega que la tenga y que la use bastante. Tengo otro que sí que la tiene, pero tampoco la usa mucho. No puedo usarla mucho. Te entrena y luego el curro y tal. Es jugolista, pero tiene otro curro y tal. Y... no sé. Ahí estamos muertos. Luego el Labo lo he jugado. Lo tengo aquí y lo he jugado. Pero... Necesito mucho espacio. Y alguna mañana que cuando estaba en las clases de inglés, después de hacer bici, me lo he puesto. No lo he llegado a terminar, pero es que necesito mucho espacio. Yo soy muy grande y aquí esto es una sala bastante pequeñita. Luego, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El de Marvel, el Ultimate Alliance 3. Nunca los había jugado. Pero siempre me han llamado la atención. Los he visto en YouTube. El Profesor Layton. Sí que es cierto que este juego ya había salido para la DS. Pero bueno. En la DS jugué dos o tres del Profesor Layton. Yo creo que dos solo. Porque luego la pirateé. A ver. Tuve la DS pequeña. La primera no la tuve. Y luego me cogí la Nintendo 3DS. Y ahí sí que tuve. Pero luego, no sé. Empecé en la universidad y tal. El Mario Rabbids. El Mario más Rabbids. Me parece brutal. Es juego por turnos. A mí los juegos por turnos me molan. Y aún encima está genial. Genial hecho. Me mola muchísimo. Pero el problema de este Pokémon. Es que incluso con las expansión. Hay muchos Pokémon que no están programados. Así que. No están programados. Te refieres que no están metidos en el juego. No sé. Yo. Luego. Zeldas. Desde la Gamecube no había jugado. De hecho ayer me dijeron uno. Que no sé si salió para la Wii. Y hicieron el port para. Para la Gamecube. Y ya fue el tramo en el que. Mi hermano ya no vivía conmigo. Y ya no teníamos la. Ya no tenía la Gamecube. Y no lo jugué. Pero. No sé. Zenta. Zama Zenta. Voy a hacerle solo gruñidos. Me da igual. Si total no. No se le puede dañar ni nada. Así que tienes que ir fijándote en los Pokémon transferidos. Puedes usar. Y cuáles no. Ah ya. El buen Zama Zenta. Si. No sé. A mi Pokémon me mola mucho. Fui muy Pokémon fan. Si que es que yo te recuerdo ahí. Mi época de que no podía. No podía jugarlo. En la universidad. Pues. Al final juegas con tus colegas. Juega mucho al Zelda. Uy. Al Zelda. Al FIFA. Y demás. O al Pro. Y ya está. Como este no sirve para nada. Pues. Pero bueno. No se ve nada. De repente. Plum. Y de. Luego tengo el Rocket League. Que siempre me ha molado mucho. Pero nunca me lo llegué a comprar para. Para el ordenador. No sé. Ya visteis todos los juegos que tengo ahí metidos. Físicos. Me gustan mucho tenerlos en físico. Luego así también los puedes. Si te aburres vender. Me cogí el Pokémon Tornament. En su momento. Para esto. Hasta luego Raúl. Gracias por pasarte. Compañero. Sé que había salido para. La Wii. Pero bueno. Me apetecía tenerlo. Y lo regalé. A un. Al hijo de. Unos amigos. ¿Sabes cuáles son los stats de. Zamazianti y Zazian? No. Ahora. Ahora mismo no. No me acuerdo. Ahora que me acuerdo. Habíamos venido a rescatar al. Gulu. ¿Dónde está? Pues ahí está. Conchale está. Está sano y salvo. No te preocupes. San Juan. Aunque cuando yo quedé. Estabais todos inconscientes. Y acá adentraros aquí. Sabiendo que está prohibido. Es peligroso. Ha sido una tremenda muestra de valor. Bien hecho. En vez de echar la bronca. Al menos no nos hemos metido en la niebla. De mil pares de narices. Ni hemos luchado contra ese Pokémon misterioso. Para nada. Pokémon misterioso. ¿De qué hablas, Paul? No sé cuál era. Impresionaba solo con verlo. Tenía pinta de ser súper fuerte. Y lo más raro. Es que ningún Pokémon parecía afectarle. Era casi como si lo traspasara. Lo traspasara. Dice que quizás los rumores sean ciertos. En el bosco de Niria. Oculta un secreto escalofriante. Quién sabe. Si entrenáis con mucho empeño. Tal vez algún día podáis descubrir la verdad. Bueno. Salgamos del bosco de Niria. No os preocupéis por nada. Que estáis conmigo. Tengo que deciros. Que yo a Zacian. Lo capturé a la primera. Con una Veloz Ball. Está en YouTube metido. Lo grabé y lo metí. A la Vesola. Que nos vamos a Pueblo Par. Vamos para allá. Es verdad. Había que quitar el auto guardado. Porque si no se rayaba esto. Creo que... No sé. Bueno. Supongo que lo habrán arreglado. Toma. No te vendrá mal un poco de dinero para el viaje. Acuérdate de comprar porciones y todo lo que te haga falta en el centro Pokémon. Ten en cuenta que Grookey luchará por ti con todas tus fuerzas. Así que no te pases. Y no le pidas barbaridades. ¿Vale? Ok. Ok mamá. Ok mamacita. Si te ves en dificultades vuelvo a cazar. Aquí descansarás mejor que en ningún sitio. Efectivamente. ¿Cómo tengo a este? Tío no. Estoy acostumbrado a darle al botón del más. Está el más. Del celda. Y en vez de darle a la X le doy a esto. Ah si había dos. Se lo había visto uno antes. Vale. Vamos a enfrentarnos a alguno. Ahora es cuando me enseña a capturar. Vamos. Un pequeño paso para entrenar un gran salto hacia el título de campeón. Mira. ¿Sabes qué? Creo que me voy a quedar un rato combatiendo en la hierba alta para entrenar a mi Sobel. Perfecto compañero. Estuve tirando al laboratorio Pokémon. El edificio con el tejado morado y el dibujo rojo y blanco en forma de Pokéball. Lo tienes perdido. A la orden compañero. Yo también voy para ahí. Que aparte te obligan. ¿Esto qué es? Una poción. No tengo aún Pokéballs. Esa de la vaca, ¿no? Ah si, tengo cinco. A ver. Vamos a coger el pajarraco. Que el Corviknight me vino brutal en la otra serie. Y es un Pokémon que me mola el... Tiene el nerviosismo. El mío creo que tenía otra cosa. Tiene otra cosa, el mío. Me quiere sonar. Chulería. No tengo ni nerviosismo. Tenía... Yo tenía mi... Mi Routy B. Vale. Malicioso. A ver, vamos a intentar capturarlo ya. Vamos a tirar Pokéballcita. Y se viene para el equipo. Vale. Genial. Genial, amigos míos. No me acuerdo qué hacía Mofa. No vamos a ponerle moto, que me tengo que aprender los nombres, tío. A ver. No, otra Rukiri no, tío. Vamos a... Vamos a... Ah, no, mira. Vamos a intentar capturar a este también. Por el que dirán... Nivel 2. Ostras, le mato. Tenía que haberle hecho araña. Listo, lo visto. Venga, vamos a continuar. Ahí había otro. Un Gulu. Pues voy a intentar capturar a Gulu. Creo que... Antes no lo había... Capturado. En el otro... Lo capturé, sí. Pero creo que fue... Mucho más adelante. Nivel 4. Vamos a hacerle... Esto. Vale. Creo que voy a intentar... Voy a intentar... Capturarlo así. A ver qué pasa. Un Gulu no es tipo planta. Pensé que era tipo planta. Vale. Capturado. Perfecto. Registrado en una Pokédex. A ver cuál es. Venga, voy a intentar capturarlo. Voy a hacerle un arañazo. Nivel 5 esta vez. Vamos a hacerle un arañazo igualmente. Por el que dirá. Vale, no le quito mucho. Es que claro, antes era nivel 2 y yo era nivel 7. Vamos a hacerle un arañazo igualmente. Vamos a hacerle una punzada rama. Voy a intentar capturarlo así. ¿Veis bien el directo? No, se ve bien. No, se ve bien. Si no, si no. Es que aquí porque... Ahí. Vale. No, vamos a ponerle mote La charizard, Poblopar No puedo ir todavía Sí, puedo ir No, no puedo entrar Este qué Aún recuerdo a la perfección Lo que decía el cartel que había aquí antes A la derecha el laboratorio de Pokémon A la izquierda la estación Pues muy bien Este edificio tan impresionante de lado Es el laboratorio de Pokémon Se busca la profesora Magnole Se encuentra su casa Al final de la ruta 2 No hay nada más por aquí Espera, espera Esa puerta de allí se puede No me suena Enhorabuena, no has tardado en nada en llegar a la meta Recuerdo que yo tardé días en dar con el laboratorio Abre una vez Bueno, este tío es un poco ¿Te das cuenta de cómo se amplían tus horizontes algo de arte con Pokémon? Venga Entremos Laboratorio de Pokémon La profesora Magnole tiene cantidad de documentos la mar de interesantes Es Jum 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 Qué bonito es Jum Pierre Ya sé que no es Jum Pierre Pero creo que a este le llame Jum Pierre cuando jugué Te he dicho mil veces que no tengo ni idea de si se han descubierto nuevos Pokémon fuertes Jum Pierre Jum Pierre Yo también me alegro de verte Este que ha venido a saludarnos es Jum Pierre Me ha ayudado incontables veces cuando estaba perdido Esta chica se llama Sonia Además de ser muy inteligente Cocina de maravilla ¿Qué cosas dices? ¿Leonel, podrías presentarme como la chica Que participó en los desafíos de los gimnasios contigo O algo así mejor? ¿No? Que además de un aprieto Te he sacado Te he sacado No solo jumper Pues que se te ha olvidado En fin, encantada de conocerte Como ya sabes me llamo Sonia Soy la ayudante de la profesora Maginoria Este de aquí es Milu Justo acaba de empezar a dar sus primeros pasos Como entrenador ¿Seguro que tienes algún consejillo que darle? Lo dejo en tus manos Pero, ¿qué se ha creído este Leonel? Va a sembrar su bola Anda, pero si tienes un Smart Rotom Claro, el móvil nuevo Compañera Como no lo voy a tener Hola, Rotom Tom Los Smart Rotom Son de lo más útiles Como tienen mapa y navegador Es imposible perderse A menos que sea el Dianel, claro El pobre es un casaparte Dime ¿Sabes mucho acerca de los Pokémon? La verdad que sí Muy bien, entonces voy a habilitar La Pokédex en tu Smart Rotom Gracias Has obtenido la Pokédex Es un regalo de la profesora Que por cierto es mi abuela Deberías ir a verle Para agradecerle el regalo En su casa Que está al final de la ruta 2 Pues muy bien Aquí creo que no había nada para investigar Fenómeno del Dinamax Ciertas condiciones Vale No No hay gran cosa Esta vez sí que quiero investigar un poquito más el juego Pararme más al detalle No perderme cositas Ay joven entrenador Perdona que te moleste Así de repente Puesto que acabas de salir del laboratorio Pokémon Imagino que te acaban de dar una Pokédex ¿Verdad? Nada más para ti Me gustaría regalarles cosas a los entrenadores Novatillos Te encuentro Anda una poción Puede servirte tanto dentro como fuera De los combates Información es poder Todo lo que aprendas durante el viaje Te servirá para fortalecer Prueba a hablar con toda la gente que encuentres A leer todos los carteles que veas Esto sí que me acuerdo Que había por aquí también Un algo Caramelo raro Enogético que sube A un Pokémon de nivel Y si seguías por este río Llegabas a una casa Y había algo interesante Y te pierdes con su tan nota Muy bien Es nada más que un presentecillo Te van a dejar sin palabras Yo también quería ser entrenador Pokémon de mayor Pero ahora no sé si podré pasarme el día pensando en mis Pokémon Como un Azalean Como un Azalean Y un Ales imbatible No me dio Superestrella de gran Y ahí está el pesadito de Paul Que nos va a enseñar que es un centro Pokémon Para completarla Para completarla, claro que sí Preparado para nuestro gran viaje En el trayecto es posible que tus Pokémon salgan a gritos en el combate Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat no necesitaba chico no me dices nada de migulú que tengo uno igual que el tuyo le tenía que haber dado que no, verdad? la tienda gracias, unos entrenadores novatillos os recomiendo hacer acopio de pociones buena idea, ya me pillas de caminar a la rota 2 cuando acabes bienvenido al centro, que es el que descansen, si por completo esperamos volver a verte aquí, a ver si me toca el sorteito si, ah, aquí no todavía no puedo oh, que caca, no? ah, no, no quiero que evalúes nada sin que te cueste nada, todas las veces que necesites bienvenido, en que puedo ayudarte, comprar algo no hay pokeballs todavía 31.000, ya tengo 31.000 muchas gracias, David Isabel por ese follow me escucho un poco raro, en verdad la notificación, no se me ha pasado y gracias por ese like amiguinho este mes de cumpleañero, lo están acertando todo acaso quieres que lea tu predicción, venga, sí me dices en que mes naciste el mes, pues claramente, octubre dime el día, pues el 19 vamos a ver ajá, vale sí vamos a ver los nacidos el 19 del 10 a ver, creo que esta mancha es algo que me he comido no voy a dejar el vino que pone ya lo tengo los que habéis nacido me vais a tener una suerte morro hasta más ver y se pira pues muy bien las viejeciñas no consigo a la verdad señal a mi lado he escuchado que Leonel tiene un hermano pequeño me ha puesto lo que sea que es tan buen entrenador como él lo llevo en una sangre fijo muy buenas mira que vayas más frescas hermosas vamos a coger un par de vayas aranjas que las vamos a dar a mis pokémon ¿no? no, 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 no puede ser buena idea recuperar del análisis y curras el envenenamiento esto sí que me interesa que yo soy muy ¡no! no, 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 no 14 no ahí está vale vamos a poner aquí los pokémon objeto abrir bolsa las vallas aranja no usar no dar por ahora yo creo que puede estar bien ¿no? él ir dándoles vallitas ahí estamos se lo doy ah no vale pensé que no no se lo había dado y esta genial la comida sabe el doble de bien cuando te disfrutas junto a tus pokémon pues muy bien ¿por qué muñeco? un pokémon atrás ¿cómo no es útil? ¿eh? pero abrir el combate contra vale por ahora no me interesa huir de pokémon tal me encantaría el tal simplemente un cambio de ruta radical ya me voy a quitar la mochila si puedo ¿cómo era esto? la mochila en blanco blanco y gris uh blanco y rojo blanco y rojo me parece bien nos la quitamos ya artículo comprado y gorra ¿qué? son todas horribles gafas pasta tenis a ver mocasines no quiero vaya caca que no coño que quiero pero hay mocasines de mierda arcetinas me dan igual cuantas noves me dan igual venga así has terminado sí con la mochila es suficiente que es horrible ah bueno espera vamos a hablar con las piñas estas a ver si me dan algo sí de marcas distintas vale es la misma tía que nos atendía así es que vale vamos a junto del pesado este todo entrenador que se precie debe participar en el desafío de los gimnasios el que es eso pues es lo mismo compañero vale esto es la historia de siempre no vayas a creer que es fácil participar hace falta una recomendación llevo tiempo dándole la lata a mi hermano también puedes participar seguro que ser rival nos sirve como motivación para hacernos más fuertes unas rota 2 venga vamos para allá vamos a meternos aquí el pobre señor de una hora son buenos rivales de este tiempo de una hora le apasionan tanto los Pokémon ni los combates que siempre daba al 100% en todos los entrenamientos esta parece como la casa de la Sonia a ver vamos a hablar con el viejo mi primera lección de ABC de entruna vale y el niño nos dirá algo similar segunda lección recuerda guardar con frecuencia tercera lección cuando el tipo de Pokémon y del movimiento coinciden en su potencia se multiplica vale algo que ya sabía la profesora de Magnolia vive en esa casa del techo violeta que se ve a lo lejos vale muy bien ruta 2 ya está aquí el pesado hay milu ahora que caigo nadie te ha enseñado todavía a capturar Pokémon para eso estoy yo aquí si queréis completar la Pokémon es fundamental que sepáis atrapar Pokémon y a él bueno milu si te las has arreglado para atrapar dices que has usado Pokémon que te dio tu madre eres muy ascovilado eh damos unas cuantas Pokéballs para que captores un montón de un tatatá vale gracias amigo 20 este inicio de juego sí que malo porque te dan las cosas y tal no hace falta llegar hasta la primera ciudad que no sé qué que no sé cuánto Pokémon elegís cada uno para acompañaros durante vuestra vida vuestra aventura tú tranqui voy a atrapar tantos Pokémon que la profesora se va a quedar con la boca abierta ya verás pues muy bien compañero aquí podría salir un uy 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 este este me mola la evolución me mola es bastante si es igual de este también no hace falta ir al centro Pokémon para cambiar de Pokémon eso también me mola vamos a darle arañazo porque si no con el otro yo creo que lo puedo matar otro más pistola agua no va a afectar mucho y necesito vale tengo al Rockidí pero necesito para tipo planta necesito Pokémon tengo al Rockidí que puedo hacer de tipo pájaro tipo volador los ataques sí listo vale capturado Chetle el zorrito ahora voy a por el zorrito y aquí te salía un Sidor si no recuerdo mal si tenía suerte mi kit nivel 6 vamos a hacerle una punzada rama a ver que pasa ataque rápido vale vamos a probar yo creo que este no se va a capturar tampoco tengo esa presentidad pues sí gracias mi kit vale nivel 9 nivel 7 nivel 5 nivel 5 igual va siendo hora de empezar a cambiar los Pokémon siniestro 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 no ese no es un Sidor vamos a continuar aquí creo que ya tengo todos los que me podían salir salvo el el Sidor creo que bien un entrenador Pokémon al que derrotar que lleva un ardillito en el pecho cuando las miradas de dos entrenadores se cruzan la costumbre que echen un combate joven Miguelín Miguelito que pasa contigo vale vamos a hacerle punzada rama placaje punzadita rama y tres debilitas ya o no si vale suben ahí de nivel Miguelín has perdido tranquilo mijo a la isla esa no recuerdo haber ido cuando jugué el espada dos pociones tu niña que estuarte la mía no no quiere combatir ese no pasa vamos a huir porque si no yo creo que voy a levelear demasiado aunque creo que tengo contra el pol este tres pokeball vamos a enfrentarnos a esta vamos a ver que calladita está la gente que simpático sois que me veis pero no no decís nada no sois muchos sois cinco pero bueno podéis hablar comentar un algo oye no vayas por ahí que pokemon te gustaría escoger tener no sé chicos os dejo hablar super eficaz placaje muy bien amigo y va a subir a nivel 10 si es que 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 no sé en que nivel tendrá ya el pol yo creo que supongo que es 6 o 7 no y yo nivel 10 porque si el nivel de 8 afilagarras me viene bien afilagarras 500 pokedólares y otro más contra el que luchar no he podido ganar a pol pero a ti seguro que te culo pues te vas a llevar otra somanta joven chechu anda mira este no me lo he encontrado es tipo bicho es que hay muchos que no me los conozco no es ni eficaz esteicismo ah bueno claro es tipo bicho si yo me he enseñado a bicho ojito con el esteicismo cogemos la vallita muy bien nos recuperamos ahí 10 debilita y soy más rápido así que le mato ahí está vale va a sacar a Miki quieres cambiar de pokémon pues no es que está muy debilitao mi Miki vamos a sacar a Rukiri venga hay que ir variando un poquito ¿qué tal Raúl? ¿cómo lo llevas? nerviosismo el rival me pone muy nervioso picotazo ataque rápido picotazo se ha debilitado así que perfecto mi Miki nivel 7 genial maravillas pam para pam para pam para pam para pam para pam oh hablando de Magikar puedo pescar aquí hay un sitio para pescar un Magikar vamos estoy jugando muy bien así me gusta Raúlcito vale un arañazo espero no matarle vale vamos a intentar Magikarp es que es muy calma no ha tenido ningún efecto vamos a ver si te capturas Magikarp siempre me da por saco a la hora de capturarla así me gusta así me gusta gracias a Elena Pokédex que bien no le vamos a poner mote aunque podré ponerle. Bueno, ya le he dado que no. Ya no puedo pescar más. Ahí está. A ver si sale otra cosa que no sea Magikarp. Otro Magikarp. Pues nada, lo matamos. A ver, me gustaría tener a Magikarp en el equipo, pero tengo que reconocer que Magikarp no es interesante, hasta que no evoluciona ya la dos. Tengo ya Pokémon Agua. Tengo Pokémon ya Volador, porque luego evoluciona un Volador. Tengo, si no recuerdo mal, Gulu, pero Gulu. A ver, datos. Yo creo que luego evoluciona tipo Planta, puede ser. Este es tipo normal. Agua. Siniestro. Planta. Volador. Vamos a ponerle otra vallita a mi querido amigo. Objeto. Abrir bolsa. Y otra vallita. Dar. Ahí está. Y qué, aquí ninguno más interesante, ¿no? No quiero enfrentarme a ti ahora. Mira, ahí está la profesora. Esta es la marcha de su investigación. ¿Ya ha conseguido desentrañar todos los secretos del fenómeno Dinamax? Me gustaría poder decir que sí, pero todavía me quedan un millar de incógnitas. Muchas gracias, Sami Haidar. Compañero, por ese follow. Muy buenas. Wanna trade? Oh. My pana. Bienvenidos a mi casa, jóvenes entrenadores. Yo soy Magnolia. Venga, pasemos dentro. Siempre tocándose Lilita ahí de las llafitas. El cordoncito ese. Me pone un poco nervioso. Oswaldo, muchas gracias por su like. Vaya, vaya. Paul, parece que tu Gulu tiene ahora un nuevo amiguito. Y tú debes de ser Milu. Sonia te ha dado una poquete, ¿es verdad? Tu misión ahora consiste en completarla, por supuesto. Por cierto, Milu, ¿has oído hablar alguna vez del fenómeno Dinamax? Para poder dominarlo, es necesario conocerlos a fondo. Y no hay nadie que haya pasado más tiempo estudiándolo que la profesora Magnolia. Joder, machiño. Siempre hablando de Pokémon, en este mundo hay muchos otros temas igual de interesantes. Por ejemplo, ¿tienes idea de la cantidad de tipos de test que existen? Hola, profesora. A ver si usted es capaz de convencer a Leonel para que nos recomiende para el desafío de gimnasios. Vaya, dime, Leonel. ¿Por qué nos recomiendas a los chicos? Pues porque su recorrido como entrenador no ha hecho más que empezar. Me parece que todavía es demasiado. ¿No dice siempre que tu sueño es que los entrenadores de ganar sean los más fuertes del mundo? Sí, pues había olvidado de ese motivo por el que les he confiado. Claro que sí, machiño. Mira el poll ahí, parece que me va a cagar con... como si hubiese metido un gol. Si queréis ganar mi recomendación, tenéis que librar un combate que emociona hasta el campeón. Un campeón como yo. Quiero que deis todo, dejad oscuros vuestros Pokémon primero. Perfecto. Genial. Amiguinho. Amiguinho. Vale. Vamos a investigar primero, ¿no? Aquí, había un viejo que nos dice... Pero para que tus plantas crecen... Me dan igual las plantas, compañero. Hay muchos libros de materias muy complejas, así que... Como ver, es Invertiración en la profesora Magnoria y Akige. Vale, lo mismo. Y esto es de... Zonia. Mira Jumper. Venga, vámonos. En este juego no hay muchas de esas típicas papeleras. Vamos primero por aquí. Aquí detrás, recuerdo que había un árbol. Jajaja. Vendetta, eh. V de Vendetta, compañeros. No me acuerdo qué hace. El usuario contraataca con el doble de fuerzas y el objetivo uso movimiento antes. Por ahora creo que soy yo más rápido que él. Porque creo que tengo bastante nivel. Vendetta. A ver, espera. Vale. Venga, vamos a luchar, tío pesado. Estoy listo. Si no se han currado los Pokémon, claro que estoy listo. Si es que, si es que, si es que... Se devuelven... ¿Cómo se desenvuelven estos dos jóvenes? A por todas. Vamos allá. El entrenador Paul te desafía. Eh... ¿Te has vuelto algo más fuerte? Pues claro, compendero. Claro. Nivel 6. Acabo de hacer... La rama. Placaje. Creo que tiene también un Rookie D, ¿no? Y... Y el Sobel, claro. Y el Sobel, claro. Nivel 7. Vale. Se ha hecho un mordisco. Rookie D, vamos a cambiar y vamos a hacer un... Un Rookie D contra Rookie D, ¿o qué? Tengo chulería, tengo hacer agarras... Va, venga, vamos a sacarlo a Rookie D. A ver, lo tendré a nivel 6, igual. No, no, vamos a sacarlo. Ahí va. Nerviosismo... No puedo tomar vallas. Yo creo que tenía otro, tío. Chulería. Uf, un poquito. A ver, picotazo. Claro, es que... Me baja con el malicioso la defensa. Y vamos a darle otro picotazo. Contra Sobel, pues, va a ser... Rookie. Aunque puedo sacarle... A Nikito o Chaucler. Chaucler es agua contra agua, venga. Nivel 6, este lo tendrá nivel 7 o nivel 8. Así que vamos a poner esto. No sé si ya tendrá el... Pistola agua. Sobel. Nivel 8. Mordisco. De 25 a 19. Me saca 6. Vamos a la par. De daño. Pero él es más rápido. Pistola agua. Me saca menos. Me saca 4. Pistola agua. Le mato yo antes. Un golpe crítico aún encima. Mira que le pone el Friyanas. Pues, por supuesto, compañero. Destructor. Ahora me saca 6. Me deja el 4. El 5. Vale, vale, vale. Debilízalo. ¡Bueno! Algo de 3. Debilízal. No. Teneré que no tienen nada que hacer. No han servido de nada. Anda, me cae un poco pesado. Quiero empezar. Menudo combat, ha sido un auténtico regalo para la vista, ambos os merecéis la recomendación del campeón en persona, toma y toma, has obtenido una recomendación, vamos ahí, ni me acordaba que te la daban así, me ha superado el desafío de los gimnasios como que me llamo Paul, Paul, si le vas a superar, pero yo te voy a ganar, Charizard y yo estamos con el corazón en un puño, Paul, antes tenías cierta fijación con la forma de lanzar pokéball y otras cosas que no tienen nada que ver con la verdadera fuerza, me temía lo peor, pero me alegra ver que has madurado, y de ti espero ver más combates que me dejen anuda, anuda de ti, milu, hecho, pero qué, dos piedras para Gigamax, mira, mira, son dos estrellas deseos, nada más, eh, pues toma esta para ti, nada más y nada menos, tu, 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 misterioso hallada en la región, se dice que no encuentra una, habrá realizado sus sueños, vale, aquí es genial, se dice que caen a los pies de la persona que desean algo con todas sus fuerzas, al rato me conecto, voy a descargar los que se empieza primero para entender Pokémon, bájate el azul, hay muchas páginas que lo tienen, eh, como te lo he deseado en voz alta tres veces, seguro que se cumple, jeje, son piedras muy misteriosas que albergan un poder desconocido, resultan tan valiosas que aquí en la región de Galar se consideran un tesoro, ahora bien, no se puede usar por sí solas, será mejor que me las dejéis a mí de momento, claro, usted está investigando el fenómeno Dinamax, que también queremos verlo y comprobar con nuestros propios ojos toda su fuerza, lo curioso de Charizard es que estuvo en todas las regiones siendo, eh, siendo que hasta en la sexta generación era de los peores iniciales cuanto a stat debilidades y habilidades. A ver, Charizard mora mucho el diseño, pero a mí me parecía mejor Blastoise, sin duda. Eh, para mí el mejor yo creo que de stats y tres Blastoise. Comprendo que desbordan la euforia y el alborozo, pero no permitas que se nublen tu juicio. Para el viaje que emprendí, tendréis mañana. Eh, con menudo Holgorio que me encuentro nada más volver. En fin, os quedáis para cenar, ¿no? Últimamente le he cogido a gustillo a preparar el curry que está tan de moda. Eh, los más fáciles de conseguir en cuanto a rooms son los de rojo fuego y verde hoja, para empezar. Sí, Fax, puedes, puedes con esto. Buenos días, jóvenes promesas. Por cierto, Paul, ¿qué es eso de que os topasteis con un Pokémon misterioso? ¿Podría darme más detalles? Pues mismo se enfrentó a un extraño Pokémon en medio de la niebla, ya te digo, y colorín colorado, porque resulta que me desmayé y no me acuerdo muy bien del resto. Menudo elemento estás hecho. Eh, esto es para vosotros, a ver qué nos da. Ah, las estas, para Dinamax y Zap. Las pulsaritas, la muñequera. Dinamax, o como se les conoce, Max y Muñequeras. Eh, llevan engastadas las estrellas de SEO que encontrasteis ayer. Muchas gracias, profesora. Guau, como lo de Leonel. Ta ta ta, todos los secretos. No te dejes llevar por la emoción, al fin y al cabo, para propiciar el fenómeno. Dinamax, es decir, para agigantar a los Pokémon, son necesarios una serie de condiciones. Si quieres ir completando las entradas de la Pokédex, tendréis que visitar distintos lugares para encontrar todas las especies. Tantas cosas por hacer y descubrir qué ganas tenía de que comenzar mi leyenda. Muy bien. Mira, Milu, te he hecho una carrera a la estación. Qué pesado con las carreras, es decir. Vale, no me va a contar nada este. Así que misterioso busco ni iría. Tendrás que ir a verlo, mira. Si queréis ir completando las entradas, vale. A ver. ¿Qué era esto? Super Bowl, ya. Super Bowl y no he llegado ni a la primera ciudad. Botella de agua fresca, que se la quitamos aquí a... al favor de jardinero. Si es que, si es que, si es que. No se me olvida, te voy a dar un consejo genial. Ya sabes que algunos Pokémon se van a pulular con la Yelva. Ahorita, ¿no? Si te agachas y caminas despacito, no se enterarán de tu presencia. Si les silbas, se darán cuenta enseguida. Ta ta ta, pulsa la palanca a la izquierda. Vale. ¿Qué te parece si vemos quién es capaz de capturar más? Vamos para allá. Vale, no hay... Quiero al otro, pero... Aquí creo que solo sale Magigarpa, así que ni me voy a acercar. Este ya le dimos la tunda en su momento. El Jumper, me viene... Este sí que lo voy a meter. Yo creo que voy a sacar a la ardillita y lo meto. Pues de tipo eléctrico no tengo. Y me viene bien. ¡Oh! Migue el 8. Vamos a darle ahí bien. Muchas gracias, Nowell. Parece que ya lo había gastado, ¿eh, compañero? Tanto tiempo civil. Vamos a darle otro arañazín y lo capturamos. Joder, cuántos whatsapps tengo, chaval. Un golpe crítico. Me ha paralizado el perro. El perro Jumper me ha paralizado. Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho. Aparte, el diseño está muy bien hecho. Vale, vamos a capturarlo ya. Vamos a usar pokeball. O vamos a intentar capturarlo ya. Vamos a decirlo así. Y lo vamos a meter. Vamos a quitar Swabbet. Que no me convence mucho. Prefiero a Gulu, ¿no? Que Swabbet. Más defensivo. A ver. Registrados en la Pokédex. Ponerle un botenón. ¿Qué pasa, Raúl? Añadirlo a mi equipo. Vamos a quitar este. E introducirla en la bolsa. Es molesto el moflete estático. Muy molesto, tío. Muy molesto. Que te pueda paralizar tan sencillo. A ver. Muy molesto y muy bueno para ti si eres el entrenador. Si... Si hubiese sido... No. Rooki B. Voy a huir porque si no voy a tener aquí los Pokémon a nivel 100 en 0, A ver. Pues eso. A ver. Es bueno matarlos para después te salga Sain y todo eso. A ver si ya lo tengo. 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 Vale. Vamos a ir a curar primero. Un revivir así by the face. A esta. A esta. He visto a Pola hacia la estación de montillas, etc. Vale. Se donde está la estación, tío. No me rayes. Un poco pesado el Pola al principio, tío. Si, si. Algunos. Algunos. Algunos tienen Pokémon. Me podéis recomendar y todo esto. Tum, turun, tum. 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 Tum, turun, turun. Tum, turun, turun. Tum, turun. Creo que por ahora tengo un... Un buen... Un buen... Staff de equipos. Sí que es cierto que el Nikit teniendo al Rookie B y que después se vuelve siniestro. Tuf. Me queda del DLC la balada de los elegidos para la moto. Es que no sé exactamente cómo se consigue, tío. Es... Tum. Como te has ido, Minuc, ¿cuántos has capturado? Yo he conseguido uno muy especial así que... You've captured prácticamente una sección a menos que uno. Vale, amigot. ¡Hola, Electrox! ¡Electrox! ¡Rápidez! sar scribeck 40. Muchas gracias por suscribirte, por darle al follow, no. sirve para enseñar nuevos movimientos ahora a pillar el tren hacia la ciudad pistón pero no hay una parada por medio qué tal estás electros gracias por pasarte por el canalcillo ahí las mamás no les vamos a visitar y ya nos íbamos no le tuve la gentileza de ponernos que disfrutéis mucho kit de acampada ya que bien empezando el jueguito este llevamos una horita y media gracias mamá pienso en convertirme en campeón para dejar el pabellón bien alto vale estupendo estupendo y sobre todo cuidaros pasarlo muy bien hasta pronto las reyes fabuloso la emoción me desbordó milu venga corre me pareció ocurrirse la forma de evolucionar a parte y como se evoluciona recuerdo cuál es la evolución que sirve pero cómo se evoluciona creo que captura directamente un sirve puede ser el fangoró las acampadas sirve Nos hemos encontrado un rebaño de Gulu en la vía del tren que nos ha obligado a detenernos. Aquí es cuando, si hablas con uno, creo que por tener el Pokémon Let's Go, te dan el Pikachu, ¿no? Yo tengo el Let's Go Pikachu, pues a Pikachu. ¿A qué te refieres? Enorme Pokémon Tatatá, significa que eso puede que podremos crear un auténtico equipazo. Vale. Un momentito. ¿Tienes por algún casual cierto Pikachu? Ya sabía yo, elegiste a Pikachu como compañero de aventuras en otra ocasión, ¿ves? No lo veo utilizar, ¿eh? A Pikachu no lo veo utilizar. Pero había que dejarlo aquí puestecido. No, y no lo quiero para mi equipo. ¿Y este? Hijos, tatatá. ¿Cómo me llamo aquí? ¿Let's Go? Ah, de Let's Go. Vale. ¿Tienes alguna idea? ¿Es posible regresar por el servicio? Vale. Cuanto más está dentro de la área silvestre, más fuertes van a los Pokémon con los que te topes. Si en algún momento, en vez que no vas a ganar ni de broma, sueltas un Pokémon neco y listo. Vale. Vale, gracias. ¿Es verdad? ¿Esto me pasó la otra vez? Tienes que dar tres golpes críticos con Farfetch'd en una sola batalla. Así evolucionada. Así evolucionada la silvestre. Anda, mira. No tenía ni idea. Me gustaría comprar algo. Me gustaría comprar algo a ver qué... Pokeballs. Llevo 21. Vamos a coger... Vamos a coger... Cuatro más. Así que nada. Pociones tengo 13. Así que nada. Vamos. No sabía o no recordaba yo eso del Sirfetch'd. Es complicado, ¿eh? Es complicado, ¿eh? Dar tres golpes críticos. A ver. Sí que es cierto que después de haber jugado al Zelda, lo podrían haber hecho mucho mejor este Pokémon, ¿eh? A ver. ¿Quieres que tus Pokémon descansen y recuperen por completo? Sí. Creo que ya están curados, pero bueno. Que te vaya bien. En el área silvestre, mira. Patatipatatam. ¿No creéis que lo podían haber hecho? Mira esas hierbas y tal. Viendo el Zelda antes y... Tienen dos o tres años de diferencia. Anda, Sonia. Tú por aquí. La abuela me dio un buen sermón al ver dos jóvenes. Tatatá. Al oír de... Algo así de eso, ¿no? ¿Dijo eso? Bueno, olvídalo. No tiene mayor importancia. Lo que sigue despertándome el curiosidad es ese Pokémon con el Ghost of Pastéis. Venga. Esclarezco algo. Qué complicada es la vida de los adultos. Pues sí, amiga. No veo la hora de acampar e ir de pesca. Es verdad. Puedo pescar aquí. Para conseguir sumando un capitulito. Rezao es este tío. Será temerario. Puebla unos concientos los fortísimos que son. Como... No dinamás y tal. No va a durar ni dos segundos. Comprobarás que hay una serie de puntos repartidos en todo el área silvestre de los que emana un aura rojiza. Si ves... Si te ves con confianza la necesaria, examínalos para verte las caras con un Pokémon dinamás. Una caja Pokémon. Vale. Para acceder en... Ah, vale. Que con estos... Pensé que ya podía. Dejar sacarse unas cajas de almacenamiento. Rellenar la Pokédex. Aventura ahora mismo. Vale. Esto me parece que está bastante bien. Esta... Es la waifu del juego. Sí. Y nada mal, eh. Hay otra, pero bueno. No ves ahí. Salía el aura roja, pero no se veía la base, tío. De... De lo del Dinamax. Mira. Precisamente creo que fue este... Que me salió rollo... Eh? En la residencia de un Pokémon grandes. Mira. De hecho creo que este Onix, que me salió a nivel 25. Vamos a ver qué nivel me sale. La última vez me salió a nivel 25. Hace mucho sol. Nivel 26. Lo voy a enfrentar a él. Pero no es buena idea. Y lo voy a intentar capturar, pero aunque ni de broma no capturo. Es súper eficaz, pero no va a servir de nada. Maldición. Un Onix en esta parte de la historia. Un Onix en esta parte de la historia. Sí, tío. Suena así. Suena así. Es algo que yo tampoco he aumentado tal. Voy a lanzar una PokéWall por lo que dirán. Pero... ¿Cómo? Ante este. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que no puedo...? Vamos a oír. Escapa sin problemas. ¿Por qué hasta este... Ante este no puedo? Porque de niveles tan altos no puedo todavía. Eso es lo que me fastidia. Tío. Te plantan aquí. Un Onix. No sé. No sé. A mi me parece un poco rayada eso. Hasta que me salte el Pokémon. Y ya me salte el Pokémon. You ready? A mas de este... ¡Que nivel me sale! A ver . Aquí puedo cap... ¿Qué va? 50W. Vale. Yo creo que estos me van a salir muy altos de nivel. Vamos a probar, pero yo creo que estos me salen muy altos de nivel y no puedo. Ah no, me sale nivel 8. Oye, pues ni tan mal. Probablemente sea demasiado... Sí, si ya nada más entras al combate ya te dicen eso. ¿Por qué le estoy haciendo arañazo? Vamos a intentar capturarlo. No creo que lo utilice. En la evolución sí que me parece bastante fuerte, pero este no... Venga, vamos a darle otro arañazo, que no le mato. A no ser que sea crítico. Me dejo en rojitos. Uh, me saca más de lo que pensaba. Bueno, está a nivel 8. Normal. Vamos, capturado. ¡Bunelby! ¿Haja afilada? Claro que sí, compañero. Vamos a quitar el puñido. ¡Tutututum! ¡Tutututum! ¡Tututum! 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 Un Pidove! ¡Esto es un Pidove, ¿no? ¡Pidove, compañero! ¿De qué nivel te ibas a salir? Ah mira, pude haber hecho ya hoja pelada, ataque rápido, y como estoy al principio de todo, yo creo que igual voy atrás, me curo con la tupiña esa, no es muy eficaz, ya lo voy atrás, hoja pelada, pido me, sé que Oni sufre bastante con los tipos comunes, ya, 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 resulta me lo hice yo o compañero, pero ya viste que se, no me acuerdo que se hizo que se recuperó, que no le hace mucho daño, me vas a matar o que? Me tomo la valla, vale, vale, vamos a intentarlo, tiene bastante vida, creo que no, espero que no, pues si, pues si, pues si, pues si, pues si, claramente no me lo voy a quedar, tengo a Rukili, de tipo volador, vale, vamos a curarnos un momento, ya que está la tupiña esta, que nos cura, porque no, porque no, aquí que Pokémon es, un Growlithe, no tengo ningún tipo de juego, sería interesante tener a Growlithe, no es ni Arkane, ni de los que más me molan, de tipo fuego, no me parecen muy fuertes, as, pues me va a quitar mogollón, flipa, vamos a cambiar a ver este Pokémon que lo siente nada más. ¿Por qué no le diste con arañazo? Se supone que al ser tipo planta le hago más daño con el otro, aunque no sea eficaz. Bueno, estará ahí, no muy eficaz, pero con el doble de tal, por ser tipo planta, no sé. Yo le di puse el agua, igual le mato, ¿no? ¿Que me baja? La defensa. No, no le mato. Vale, pues voy a hacer otro, creo que no le mato. Me da para... para capturarlo, sí, vale, perfecto. Madre mía, un Growlithe lo difícil de encontrar, lo bueno que era en la primera generación. Pero Arkane a mí no me parecía tan buena en la primera generación, tío. De hecho, yo creo que prefería Ninetens que Arkane. Pero sin duda el que prefería era a Magmar, tío. Magmar me gusta mucho, tío. No tengo ninguno tipo fuego, pero por ahora no. Sería interesante para el primer Gin. A ver, Growlithe, déjame en paz. A ver, vamos a analizar bien. Es que el primer Ginásio es de tipo planta, si no recuerdo mal. Puedo... Es que... A ver, mola utilizar los de nueva generación, en verdad. A ver, hay alguno nuevo que no tenga por aquí. No le veo. No me rayes. Roll it. Una palanca a la derecha cuando arreglar la cámara. Vale. No me rayes, tío. ¡Hoy un Metapod! Encuentro un Metapod antes que un Caterpie, tío. Fortaleza. Qué pesadillas son las fortalezas de estos, tío. El combate de As... de Metapod contra Metapod... ¡Buah! Eterno ese combate. Qué grande ese capítulo, tío. Al que se le ocurriese ese capítulo, hay que tener la cabeza muy transformada, eh. Ya te lo digo. También curioso encontrarme antes a Metapod que... Caterpie. Vale. Tipo volador, que ya tengo a Rookie B. Tengo al Pidove, pero no metal. Y... tipo bicho, sí. Gracias, Nahuel. A ver, Metapod también estaría guay. Nooo. Fuera. ¿Cómo se llama este? Ahí. El... Tirogue o... ¿Cómo...? Ay, que no me sale ahora el nombre. Tirogue, eh. Tirogue. 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 Eh... Hoja afilada. Sorpresa. Surprise, malo foto. Noooo. Joder, macho. Este... El diseño de este también es... curioso. Un Enar Ni Ni. Qué base. Vamos a capturar antes de que... Sí, sí, sí. Sé... Sé lo de las tres evoluciones. Me he peleado contra un cantaleón del castillo. Me lo he cargado en 39 segundos. Joder, estás infladísimo, eh, Raúl. Ahí está. Vamos, vaya. Metapod, Bunnybee... Ah, no, 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 no. Uy, ¿qué Pokémon es este? ¡Planta Hada! Va, paso. No voy a hacer esto ahora. Lo intento. Ah, venga, voy a intentarlo. Tiro en solitario. Igual me estoy plantada. ¿Y qué Pokémon escojo? Anda, mira. Un Morelu. No, no lo había identificado. Plantada, pues, con este como que no... Tal, ¿no? Vamos a cambiar de Pokémon. No puedo cambiar a mi Pokémon. No puedo cambiar a mi Pokémon. No me he dado cuenta de él. No recordaba esto, tío. Pues nada, arallazos. Bueno, ellos tienen ahí cositas. Dinamax y... Maxi Attack. No, espera. Dinamax... Sí, Maxi Attack. Volador no que no. ¿Eh? No, no... No, no. No me he dado cuenta de que no podía cambiar el tiempo con miro. No, no... Fuí consciente. Eh... Entrar con Rue. Luchamos, maxi ataque, otra vez. Ah, vale, cuando te preguntaste si fue de energía, vale, pero en lo de volador, que me estabas diciendo. A ver, yo ya me reduzco. Lefeiri. Rapidez. Maxi espectro. Vale, me lo hace a mi y no se lo carga, tío, se lo carga. Vamos a tardar aquí la vida y más, eh. Nebilitado. Puede sacar otro polvo. Aumenta la intensidad. Ya me reduzco. Prefereos a los señuelos. Buah, es que nos vamos a eternizar aquí, me parece. Un golpe. Un poco error. Te va a hacer pedazos, ya. Un golpe crítico aún encima. Se la va otra vez a este. Yo alucino. ¿Se pueden sacar otros Pokémon? ¿Y por qué yo no he podido sacar otros Pokémon? Absorber. No te cures. Te dajo mierda, tío. Vale. Se ha curado tres ataques niños. Vale. Vale, que bien que me cura. El Clash Fairy también se cura. Mega Agotar. Tiene Absorber y Mega Agotar. Y se Mega Recupera. No sacó otro Pokémon. El Pokémon se regeneró y lo volvió a mandar a la batalla. Espero que es por... Ah, vale. Está en rojo. Hay que matarlo, ¿no? Hasta que no se le mata, no... No, tío. Me mata. Seis. En la siguiente rota tenemos que matarlo. A ver si... Los otros le hacen buena tal... O no hace... Golpe crítico. Genial. Giro bola le hace mucho daño... Bien. Atrapar. Voy a usar la Superbola. Por el Kevin. Me ha anticipado un poquito haciendo esto. Quizás no debería haber hecho esto. No sé. Curiosidad. Tú tienes el juego, Nawel. Capturado. No sé. No sé. Tu tu tu. Pues esto es interesante de... ... de utilizar... ... plantada. Por ahora no... No. No la voy a meter por ahora. Vale Espectacular Pues ya hemos capturado Mi primero Ahí hay otro Voy a ver Cuál es Si lo identifico Son sonido de 300 Oh, este Ya sé cuál es Pues este sí que me interesa Cambiar Pokémon Vamos a poner a Rukiri Este sí que me interesa A ver Este lo puedo capturar más adelante De hecho este Todo listo Inicia la incursión ¿Qué le he dado? Quiero continuar, sí Que salgan los bots Sí, ya está Este lo utilicé en mi anterior Un momento Es Nincada Pensé que era Ay, ¿cómo se llama? Tío, el que es amarillo No sabía yo que era Nincada Pensé que era el otro Dinamax Dinamax Y Maxi Ciclo Anincada Eh, te voy a ver Desde mi feceo Que Raúl Tío, se me dejó la olla Se me dejó la olla Por completo Tan cerca el otro ện al amarillo No estoy amarilloso Tío, llá Un textil Uh, le gusta menos de lo que creía, eh. Mas y ciclón. Vale. Masa cósmica. Masa cósmica. Solrock también mola el diseño, pero no es un gran juego. Con Inkada puedes tener de gratis un poco molestos. ¿Por qué? Ese truquillo no me lo sé. Y me daña a mí. ¿Por qué pasa por mí, tío? A ver qué me he tratado yo. ¿Hay alguno que te hace intercambio? Ok, Nahuel. Vale. Tengo la vallita. Me recupero un poquito. Maxi ciclón y luego ya me reduzco. Ya mis compis tienen que ponerse a saco. Aumenta la velocidad. Psíquico. Inkada. Ya me reduzco. Pero bueno, le queda poco a este. Picotazo. Aminkada. Ahí está. Refuerzo. Picotazo. No me mates ahora, tío. Maxi temblor. A ti. A uno. No te voy a escribir. No te voy a escribir, ¿vale? Ok, Raúl. Gracias a ti. Revolucionas. Delincada a Ninjas. En el nivel 20. Y tienes un espacio vacío en tu equipo. Y al menos una Pokémon. ¿Tendrás gratis...? ¿En serio? No sabía eso. A ver, que está claro que ahora mismo no lo voy a hacer. Lo voy a mandar a tal, pero... Ni me he fijado en qué nivel lo capturo, eh. En lo anterior no me he fijado. Ni en cada atrapado. Vale, espectacular. Ni en cada atrapado. Vale, espectacular. Ni en cada atrapado. Pero claro, tengo que tener uno en serio. Porque ese ninja sería... Como la piel que abandona. Pues no... No sabía yo eso. ¿Ves? Este, si voy a por él... Es demasiado fuerte. Venga, voy a hacer la última curación y ya voy de camino a Ciudad Pistón. Voy a dejarme... A no ser que me cruce con alguno, que tal, que cual... Lo puedo intentar, pero... ¿En qué nivel tengo ya este? Nivel 12. A ver... Si voy por allí, doy más vueltas, creo yo. Un Butterfree, tío. Cómo molaría tener un Butterfree. A ver... Este... Creo que no es la balear. Vamos... A guardar. Muy buena. Si tenemos una gran servicio... Ah, vale. Este te vende. Pan de molde. Pero ahora no voy a comprar. Voy a verte en la montaña, eh. Vale... Hay algo aquí... Una Pokeball. Otro Tirogue. Vamos a ver esto. Eso es otro Tirogue. Esta es la que tenía... Uy, uy, uy... Normal volador. ¿Metemos a Jampier o qué? Por el volador. Vamos a intentarlo. Pide en solitario. Lo malo de ese ninja es que incluso nivel 100 tiene solo un PS. Pero sus habilidades solo... pueden hacer daño a los movimientos super eficaces. Tirogue. 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 Este Pokémon nunca me ha hecho gracia. Me parece... Penazo. Un mafleto estático. Me parece malísimo. Tirogue. Gracias, Nahuel, por escribir, por estar aquí, por verme. Se agradece muchísimo, compañero. Esperamos. Maxiciclón. Súper eficaz Es que Siempre aquí contigo Pues a partir de ahora, siempre aquí conmigo Con esto Más y por menos A ver, vengo ahora mismo, ¿vale? Más y por menos Es que me he ido a poner un trocito de queso El mío está en nivel 9 Wow, me mató Wow Wow No puedo sacar Liada Liada porque voy encima mis maps y ataques No los he podido hacer Los tres, así que Ya no está debilitada Vale Pero ya no le he podado Ahí Dinamacizar Gafa aéreo Qué suerte tiene Banda Focus Red Estático Paranizado El giro bola le quita bastante También, tío Venga, loco Aguantar la tormenta Se ha vuelto casi imposible Pues estupendo Nos ha matado Nos ha matado Nos ha matado al que más daño me hacía Mata vital Se va recuperando Se va recuperando Girobola de tu compañero está OP Y tanto, chaval Creo que nunca he utilizado Ese Pokémon No, en serio Creo que nunca Epobox Vamos Monfleto estático Hacerle daño, tío Guata vital Joder, pesados con la guata vital, tío Sí, os recuperáis Está muy guay Está UP Ya no está debilitado Vale Vamos En este turno Yo creo que no Señuelo En el siguiente Yo creo que se lo puede matar Me mata Vale Tampoco es un gran Pokémon No nos ha tardado mucho ¿Qué? ¿Intentamos capturar este? ¡Mod Ray! Espera Para saber Queda Uy, queda Sí Te aumenta eléctrica Yo el 10, eh Una hoja afilada Más de la mitad de la vida No esperaba Firmeza La defensa ha aumentado Pues voy a hacerle otra Pero lo está haciendo el Clefairy Ah, bueno Vale, sí, ya lo pillo ¿Me mato? No, justito Firmeza Oye, pues que tenga firmeza Está bastante guay Vamos a hacerla Oye, pues que es ¿Qué? Chau Usamos Explosión Pokéball Oye, pues que no Gracias, Mudbray, por dejarte de capturar. Oh, este sí que me gusta. Ahora voy a utilizar Stuffle. A este le cogí cariño por... ¿Cómo se llama esto? Ostras, nivel 14, por la serie de Pokémon Sol. Vendetta, qué capullo, chaval. Igual tengo que sacrificar alguno. Malicioso. Ah, mierda. Paliza no sé qué hace. Ojitos tiernos. Saben de tener el 14, eso parece, tío. Yo me lo he encontrado en una MT, eh. Vaya mierda de ataque, tío. Vaya mierda, y crítico. Vaya mierda, chan. Seis golpes. Bueno. Ah, si le agarras me sube el ataque. Vamos a darle ataque rápido. Tampoco hace mucho. Tengo que ir. Me voy a intentar capturarlo. Sacrificando a Nethith. Sacrificando a Nethith. Sacrificando total. Vamos a agarrar otro Pokémon. A ver, este aquí le mordisco, si no recuerdo mal. Voy a hacer pistola agua. Malicioso. Joder, macho, qué pesado. No me bajes la defensa. Tengo que dejarlo en rojo, porque si no... No va a haber manera de capturar a este. Va a ser el Pokémon más fuerte que tenga. Igual ni puedo capturarlo. Malicioso. Golpes furia. Sí, o de otro tipo. Del tipo siniestro, ¿no? A lo mejor. Golpes furia era tipo bicho. ¿No? No, no, no. Golpes furia no es tipo bicho. No, no, no. Golpes furia tipo normal... No sé, no me acuerdo. ¿De qué tipo era? Sí, es que ni gira, eh. Voy a matarlo, pero es que ni gira. Voy a darle otra pistola de agua. Lo intento matar. Y ya está. Vamos a sacar otro Pokémon. Vamos a sacar a... A Rukiddy. Un picotazo. Era tipo normal, sí. Y este... Era... Este es tipo... Tipo siniestro. Qué pesado con el malicioso, tío. Vale, creo que se ha acabado el intentar capturar... Pokémon. Iba a enfrentarme a la tipiña esa, pero... ¿Ataca furia? ¿Quién? Va, quitamos... Malicioso, creo yo. ¿Esto qué hace? Vale, agroponante. Empresionada. Va a quitar malicioso. Jumper. Mordisco. Vale. ¿Me enfrenta a esta o qué? A ver... El osito es tipo normal. Voy a curar y... Y... Combato contra esto. Pidave... Déjame en paz. El osito es tipo normal. Y ese sabe dios de qué nivel me sale. Veinticinco... Como en Onix, que salía aquí, o qué? No me apetece gastar pociones, teniendo esto tan cerca. Sonia, amiga, ¿te vienes a dar un paseíto o qué? Un paseíto por esta... Praderita tan guay. Tu 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 tu... Tum, 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 tum... Tududum... Tududum, tum, tum... Tududum, tum, tum. Tududum, tum, tum, tum... Me ha hecho un mario y todo. Por hacer el tonto. Jajajajaja. Vamos para allá. Vamos a enfrentarnos a esta. ¿Battlesfree me va a atacar o qué? No sé de qué nivel los tiene Ya te digo Sé que son los tres iniciales Algo así me acuerdo De esto Tira Pokémon Vanessa Tiene que con Grookey Yo también tengo a Grookey Y te voy a sacar a Rocky Lee Sí Nivel 13 Pokémon Rocky Lee Ya atrapaste varios Sí, atrapé Más de los que debía Igual Claramente picotazo Que es súper eficaz Más rápido que yo Espero quitarle mitad de vida No, no lleva mitad de vida Y eso que solo me saca un nivel Oh, que ya no lo tiene Vaya Pues nada Vamos a cambiar de Pokémon Contra este Pues Voy a meter a A A Nikit igual Ataque rápido Ataque rápido Necesitaré tres Con la vida que le queda Guay No me da más que a uno Arañazo Fuera Vale, pues voy a sacar a mi Grookey Saco a mi Grookey Sí, vamos a sacar a mi Grookey Porque si no me va a matar A todo Es planta puro Grookey sí que es planta puro La evolución creo que no A ver si saca Sobel Y mantengo a este Y así el resto también les da tiempo A subir un nivelcillo más A lo mejor O que Rukidí Scorbunny Cambiamos de Pokémon Y sacamos A Chetler Chetler Campañado Vamos Fuerza Vamos guerreros Pistola agua Ataque rápido Buah Me hace bastante más De lo que pensaba Yo le hago bastante menos De lo que Pensaba Ascuas no me puede hacer Diez también Hace nueve De Aguanto el siguiente Y nada más Joder macho Me va a matar a todos Va Lo voy a sacrificar Así no me hace daño El resto del Pokémon Que con ataque rápido Tío Gulu Gulu Voy a sacar a Gulu Que penita Que me haya matado Fua Le aguanto Uno De milagro Un ascuas Ataje rápido Le doy Sensa Siete Vale 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 Le hago un placaje Aguanto otro Porque aguanto otro Otros dos De diecisiete a siete No Y le mata Bien 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 Lo sé porque La idea de los entrenadores Siempre priorizan Los Pokémon Y movimientos Que son súper eficaces Al que está en batalla Ya Vale Sobel Cambiamos Y Gruppy Sí Eso lo sé Nahuel Ah bueno Claro Y en ese momento Tenía a Gruppy Cierto Cierto Fallo mío No me di cuenta Que había cambiado De Pokémon Para matar A Sobel No A Gruppy Y había metido A mi Gruppy Cierto Fallo mío My friend Gulu Tía Pokémon Darte un consejo Cuando antes Antes corto de dinero Puedes recorrerte Las áreas Ilvestre En busca de objetos Perdidos Y para luego Venderlos Vete a tomar Betos Y se pira Vale Este es el Hood Hood Un segundito Un peli Un peli Flipper Uff Este me molaría No Pero me voy a tener Que ir De la batallita Porque si no Me van a Aniquilar Tío Como el otro El Dryan También nivel 14 Como el 13 A ver Me la voy a Me la voy a jugar El Dryan Mola Mola su evolución Y la mega evolución De este Vamos a Con arañazo Y vamos a intentar Capturarlo Oh Mierda Golpe crítico Tío Bueno No puede Capturar Ya El Estufel Uff Y Gruki Va a evolucionar No recuerdo En que nivel Está el primer Ginasio Pero quizás Debería Parar Un poquito Ya me caigo Por aquí Que molaba Chaval A ver Pero estoy dispuesta A deshazorme Debería Vale Dos perlas grandes Bueno Oye Se puede vender A bastante buen precio Creo que el dinero En este juego No es Un problema Realmente Hablamos con este ¿Qué quieres hacer? ¿Hacer un caje de vatios? Nada Déjame que introduzco El maravilloso mundo De la acampada Vale No No me interesa Amigo Eh Fuera Me sale el otro Ya llegamos a Ciudad Pistón En dos horas y media Que llevamos aquí De directillo Bastante bueno Bastante bueno El diseño El diseño de esta ciudad Si que mola La verdad Vale Vale Primero de todo Vamos a curar Y hablar con Sony Con el pol Ahí está Sony Amiga Que tal estás Cruzar el área silvestre Tiene mucho mérito Pero seguro que Tú y tus pokémon No estéis agotados Es lo mejor que Nos pasamos por el centro Pokémon Claro que sí Amiga Y nos va a enseñar Lo del PC ¿Verdad? Roto a mí Está libre Vamos Para allá Venga No me rayes Lo de las tarjetas Que puedes hacer En cargos Que todo eso Tarjeta de Lionel Que decir Muy bonito ¿Sirve de algo Completarlos todos? Es algo Que me pregunté Cuando jugué En la espada Se acelera No sé Si ya se pueden Hacer Lo de los encargos Para ir mandando A los otros pokémon Mientras tanto Vamos Déjame un par Peculiar Ahí está Pokén cargos Venga Ah y lo de la lotería También Buscamos Pokémon De tipo normal ¿Quieres aceptar El encargo? Por supuesto Pues tipo normal Tengo Este Este No es normal Este es Volador Pero me da igual Y... Oh Nivel 20 Y el link Nivel 19 Vale Y voy a meter a... Este es nivel 10 En cada nivel 19 Now well Si sigues por aquí Puedo hacer lo que Lo que me decías Muchísimo tiempo Muchísimo tiempo Muchísimo tiempo 24 horas Hasta el día De mañana De mañana Vamos allá Compañeros Volved pronto Claro que seguro que lo hacen genial Vale ¿Este qué? Lamentable Agotar un poco A los Pokémon Antes de intentar capturarlos Me lo dices O me lo cuentas Compañero Lo del tarjetón No, no quiero Justo un nivel anterior Al que evoluciona Sí, tío Pues no sé Si hacer lo que decías tú Comprar algo A ver que tiene Sanabol Nidobol Mayabol Creo que estos no No me interesan Realmente Pokémon de nivel bajo Agua Beach Y este tiene ya Superballs No Los he curado ya ¿Verdad? Yo creo que sí El pase de expansión Que cuesta 25 pavos O algo así O 20 por cada uno Es decir Por cada juego Me tengo que comprar uno Lo sé Y esta que Engranaje Es el problema De la Mayabol Para mí es que Si hay un Pokémon De tipo agua y bicho No es el doble de efectiva Vale, tampoco me parece un problema eso No deja de sorprenderme Ah, vale Que tengo que hablar con la tipiña Que todavía no puedo pasar por ahí Vale, vale Vale ¿Te acuerdas de por qué tenías que venir a este lugar? Para el desafío de los gimnasios Exacto Exacto Y ahí arriba está el primer gimnasio No recuerdo en qué nivel está Voy a Que le tengo aquí la chuleta Si no recuerdo mal Pokémon ¿Dónde está? No, esta chuleta no es Gimnasios y sus líderes Aquí está El primero El Percy Ah, nivel 20 Voy bien Voy bien Líder Miller Nivel 20 Vale, vale, vale Y yo preocupado por los niveles No tengo Mucho que subir Vamos primero hasta esto Igual me vuelvo a entrenar un poquito Ahí atrás Joé, macho Pensé que ya me dejarías libre No entiendo por qué Pokémon hace estas cosas Tío ¿Cuánto era un Pokémon que te deja realmente Libertad De ir a una ciudad A otra Y que en función del nivel de tus Pokémon Se adecúe el juego Sería lo más Medianamente lógico Que por ejemplo el Zelda ¿Sabes? Pues lo mismo Si no tienes las armas Ya De tanto como pierdas Se te van a quitar las ganas Una Pokéball Mira, te decía yo que en las Popeleros no había nada Me ha callado la boca Compro flores Esta 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 Joder, ¿por qué no me deja hablar con una niña? Ah, sí Las flores sirven para algo En el crecimiento Movimiento Desarrollo A ver, había por aquí un chaval Con estos del puente No he llegado a hablar Vamos a hablar con ellos Estamos Todos pendientes El micchino Me gusta la publicitud Un caminante Uy, perdón Ah, no puedo hablar con él Qué simpático que no puedo hablar con él Estás completando la Poképes Os voy a alargarse el vuestro Ya hay un montón de Pokémon A ver, este que me dice Me plazo el sabor amargo Pero le prefiero el doble Este es el que tenía que luchar contra él Para que me dé un café o algo así, ¿no? Una por Te dirán bienvenida al combate café Un día Un intento al día Si ganas podrás llevarte un suculento pronio Vamos a combatir Eh, mira, alguien atrapó el Onix y el 25, ¿verdad? ¡Sí! Están ahí en el callejón. Barista Gael. ¡Combi! Y... ¡Combi, combi! Vale, eh... Nivel 10, pues voy a sacar a Rookie D. Vamos a sacar a Rookie D. Puso a pizca dura. No hace mucho. Y fue crítico. Tengo la suerte de los críticos. Nada más entrar. Muy bien. Lo mismo me va a pasar en el gimnasio, eh. Dulce aroma. Qué rico aromita. Avichejo. ¡Muerte! ¡Muerte y destrucción para este señor! ¡Combi! Vale. Súper eficaz. Tunturún. 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 Tururún. 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 Tunturún. Tururún. Tururún. Un combi hembra. Aparecida porque tiene bajísima... Ya, ya lo sé. Caramelo Furia. Típico en el pueblo... Jaoba. Cura todos los problemas... Ah, pues mira. Esto no lo sabía yo. Turún. 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 Vamos a curar ya que estamos aquí al lado. Pobrecito mi Pokémon. Vamos para allá. Que descansen por completo. Y ahí estamos. Tú, 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 tú. A ver. Esta vez puedo hablar. Ha pasado algo bueno. Que simpático. Un regalazo... Anda mira. Este no me acordaba. Fogos en energía. Fíjate. Concentro en energía para aumentar las posibilidades de asestar un golpe crítico. Vale, vale, vale. ¿Se puede entrar aquí, la verdad? Ya es grande, de por sí, pero sin el cristal. Ya te digo, tío. ¿Qué decía de Alola? Me he pegado un pedazo de viaje desde Alola para ver el desafío de los fantasos. Vale, vale, vale. No puedo darle vueltas a qué número se va a elegir, no me decido. Yo voy a elegir el 5 en honor a mi padre. ¿Puedo atender discos, tío? Voy a arreglar estos supertapones. ¿Por qué no le des muchas vueltas? Es que me has caído bien. Este no me acordaba. Por esos auriculares que te permiten ajustar de forma independiente el volumen de distintos elementos sonoros. Pues mira. Aquí supongo que tampoco se puede entrar. Tío, es que no te lo vas a creer, pero apenas me acuerdo de muchas cosas del juego. Es que tampoco lo investigué mucho. En este caso, voy a investigar. Señor Ross, siente tanto amor por la región que no solo provee de energía, sino también da vidilla con los desafíos de los gimnasios. Los aviones me dan pánico tremendo. No sé cómo la gente puede subirse. Vale. Puestos a elegir me dan mucha más confianza que me lleve un Pokémon, de verdad. Claro, las Pokémon duras. ¿Qué tal? ¡Lyonel! Entiendo que eres tú. Pues sí. Pasa el estadio, tatata, este pedazo de elevador, buenas Milu, mírate, estás haciendo honor a mi recomendación, creo que estás preparado para que te dé esto, déselo un pokémon para que lo lleve, semilla milagro, a ver que hace que no movemos, debe de llevarle un pokémon, la vitalidad de la semilla fortalece los movimientos tipo planta, vale, pues para mi Grookey está claro, supongo que con el inicial que escojas te darán uno u otro, vale, pues, pokémon, Grookey, objeto, abrid bolsa, semilla milagro, pues ya está, perfecto, Rookie D, objeto, abrid bolsa, vaya aranja, tío, ¿por qué me pasa esto? Como que es algo molesto el día en él, es tan que tu rival saltando por sorpresa con un pokémon débiles cuando estabas a punto de ir a la ciudad siguiente a curarte, ¿cómo, cómo? saltando por... ah, vale, nivel 20, dijimos que tiene el... y ahí está el pesado, todavía no voy a hacerlo, claramente, aquí tiene la celemonia, importantísimo, nuestras madres, tembleca de los nervios, me lanzo al mundo entero, se nos va a conocer, a ver... anda, el rival este, no me acordaba de él, bueno, me acordaba, pero no quedé aquí, mira todos los aspirantes que hay, vamos a inscribirnos... Sí, 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 muy buena charla, buena charla... Menudo tipejo... ¿Puedo ver vuestra recomendación, por favor? Por supuesto, del mismísimo campeón, del Galar... Aquí la tienes... Que me entregan una recomendación de campeón en persona, yo también tengo una... Que Lionel os ha recomendado a ambos, buf, debe de ser algo fuera de lo normal... Yo me llamo Paul, soy el hermano pequeño de Lionel... En el próximo tal... Vale, comprando, esperad un momentito si sois tan amables... Ya estáis ambos inscritos, ahora solo tenéis que elegir el número del dosal que llevará a la espalda, yo el número 5, como os dije... C... No te olvides de ponerte la pulsera de desafío, como aspirante que eres... La ceremonia de inauguración del desafío de los gimnasios se celebrará aquí mañana... Todos los participantes pueden hospedarse en el hotel... Vale, 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 vale... Vale... Igual que antes de hacer el gimnasio... Haces un par de... De batallas... Sí, sí, sí... En este gimnasio creo que no son muchas... Mira, vamos a hablar con... Con esta... Con su... Peco... Te veo mirar a todos lados... Basmado... Tú debes de ser... Más bien de pueblo, ¿no? Pues... Ya somos dos... Con esta tenemos ahora enfrentamiento, ¿no? Son muchísimos participantes... Solo unos... Pocos saltrán vitoriosos... Tú ya tienes un... Estás entradito en años, eh... Amigo... No puedo hablar con él... Los aspirantes... De verdad nos picamos entre nosotros... De verdad nos aportan otros límites... Que va a ser de mí... Si ya me tiemblan las primeras antes de la ceremonia de inauguración... Estudicia... El entusiasmo... Este... Tengo una recomendación del mismísimo presidente de la liga Pokémon... Es decir... Soy Krem de la Krem... Pues... Prefiero... La mía... Que ya estoy... Deja peando... Ok... Por lo visto... Esta edición... Recomendada al presidente y campeona en persona... Ya estoy... Mi familia nunca pierde las ceremonias de inauguración de desafío... Voy a mirar un espejo otra vez... Para ver si voy bien pelado... Vale... Ya podemos salir de aquí... Este rival... Rosita es igual que el rival de la primera generación... Super confiada... Si... Es un poco Gery... Tienes razón... Pero Gery quizá me parecía mejor... Aquí... Es verdad... Aquí me acuerdo que hay que venir a por el Michino... Hola... Tu... 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 ¿Tú... ¿Tú... Hola... Tu... ¿Duro eres uno de los aspirantes? Permíteme que te muestre camino hasta el hotel... Por aquí... Por favor... Hay que... Seguirles, tío... ¿Se atreven a hablar de una Pokeball? Pues mira, gracias. No soy una Pokeball, lo que después se lo está sudando. Vale. Por aquí el Corviknight no me deja pasar. Ok, McKay. Ya hemos llegado al hotel. Perfecto. Espero que pases una buena noche y repongas fuerzas para mañana. Estupendo. ¿Puedo entrar por aquí detrás? Supongo que no. No. Y entiendo que por este lado tampoco. Señor Rose... Y aquí está la madre con el Michino. Entiendo entre sí. Guarilla secreta. Michino ha desaparecido. Te puedo ayudar. Chapotear y silbar. Pues venga, vamos a hacer un momento lo del Michino. Si esto me acuerdo perfectamente dónde es. Estaba aquí. Estaba en nuestra fuente. Vale. ¿Y cómo era? Sí, sí. Sí. Sí, 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 que estás aquí. Sí, sí, sí que estás aquí. ¿Cómo es así luego? ahí, bueno ¿China? ¿Sabe el chino que había desaparecido? A voltear a jugar junto a su niño Muchas gracias Spray bucal Bolsillo de objetos varios Aumenta el ataque especial Al ampliar un movimiento Que sirva el sonido ¿Me dejan entrar aquí? No Otro centro Pokémon A ver este, que me cuentan Los maestros hablamos como si superamos todo Como queráis Que gran verdad Por desgracia no lo sabemos todo Nadie Eh, objeto Porque muñeco Y objeto aquí Un pañuelo seda Fortalece los movimientos de tipo normal Gulu Pañuelo seda para ti Me esfuerzo al máximo todo el día No me canso Me daré su gracia como algunos entrenadores Dicen que van a la liga Probablemente su equipo sea un culo y dos me chino Ya Típico en la calle Victoria Que te sacan ahí Cinco Cinco Graveler o algo así Y tal Y ya estamos jugando Sabe jugando Quiero saltarle a la patacoja Aquí jugamos con Pokémon Muy bien Yo también juego con Pokémon A ver Cuando haces un combate en la ciudad Tener cuidado de no molestar a los que están a tu alrededor No hace gracia porque al principio no te dejan Es que es lo más importante para ti El sabor del plato La velocidad del servicio Y el precio Todas las veces demasiado pedir Macrocosmo Manténse las vías Ya te he decidido servir O vale Me gustaría comprar algo No El presidente Rose de la liga Está en nuestro proyecto Es de gente como nadie Hace beneficiosos ¿Ya puedo bajar por aquí? ¿Vale? Tímpale Va siendo hora de volver a gastar Tímpale Tímpale Anda Una Pokébola Y me acordaba de ella Estoy jugando con Mandibut Pero lo que más me gusta Sería volar con el Mandibut Que es realmente feo Aquí había algo Con Con alguno de estos Gafas de sol Fortalecen los movimientos De tipo siniestro Se lo vamos a dar a Nikit No Quiero dárselo Bueno Dar a Nikit Ahí está Aunque sea Hablar por hablar No hay nada mejor Que oír Vale ¿Esto qué era? No Recuerdo ¿Qué es esto? Para comprar Los uniformes Bueno Me molaba El de tipo veneno Creo que era Sí Este Este mola Pero 18.000 Los va a pagar Tu padre Porque yo Ahora mismo Sí He terminado Naburus El flamante estrella Venía en la región De Joven Ey Había ahí una Señalita No, no vendí Las copitas Ya las venderé No Por nada Me suena Me suena que por aquí Hay un objeto Efectivamente Hierba a revivir A ver la señora Vamos a esta Nos hace Unos a otros Vale Vamos a ir para abajo Ya Y ya Me voy directo Al hotel Demasiado vacío Aquí Esto Mandibuzz Hay ciertos Pokémon A los que les Gusta Es combatir Pero sigue habiendo Muchas formas de relaciones Con ellos Puedo pescar Aquí Un Magikarp ¿No? Me descargué el Rubí Rubí Gran elección Gran elección Pero supongo que Has Este ya lo tengo Así que lo voy a matar Te has descargado El viejo Porque el nuevo Se necesita Una cosa De la 3DS Que no sé Cómo funciona En los emuladores Supongo que lo podrás hacer Gran elección Rubí Omega A mí me gusta El viejo El Rubí Omega Está muy bien Ese lo jugué También en la 3DS Ese también me lo compré Para la 3DS Muy buena elección Compañero Magikarp Te voy a matar En el hotel creo que tienes Dos o tres batallas Sin los aficionados Y después la del Peco Debería darle más Talal El Peco El Peco es eléctrico Siniestro Que se va transformando Ese es un gran Pokémon Me gustó mucho Cuando Ese lo utilicé en mi anterior equipo Cuando lo usé Me gustó Bueno ¿Estado bien? Todo bien Chavales Todo bien Tutupen 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 Aquí estamos Jugando Al Pokémon Comenzito A ver Un segundito Vamos al hotel Compañera ¿Me puedo colar por aquí? No me lo haría Ni nada Que las personas También pudiéramos Usar movimientos Pokémon A que Ves capaz Lanzar un hiperraya Anda por aquí Turun Turun Un objetillo Ah Vale Esto creo que es Para Cuando vienes Cuando ya te has pasado el juego Aquí hay un tío Que te da un movimiento Cierto ¿Ves? Me recordaba yo bien Día de pago MT Día de pago Arroja monedas al objetivo Y recupera Al final Del combate Cuando seas campeón Y me da Un ataque Brutal Ey Vale Pues nada No pescamos Vale Llegamos al hotel Vale Perfecto Sonia ¿Habéis conseguido inscribiros? Claro que sí Día de pago Es una buena manera De hacerte Millonario Ya Yo tengo el Platino Con emulador DDS ¿Qué nivel máximo Tienen los Pokémon? El El mío Dices Creo que el primer Ginasio es nivel 20 Y yo por ahora lo llevo al 15 El Grookey Pero voy a usar a muerte Al Rukidí Pero tengo que entrenar un poquito No puedo ir Ya ¿Quién se supone que es? Es el héroe Que según la leyenda Salvó Galar Hace mucho tiempo Puedo contaros más Si tenéis curiosidad Cuéntalo todo Venga Veréis Cuéntale a la leyenda Que hace mucho tiempo Apareció un vórtice negro Que cubrió los cielos de Galar Conocido como la noche negra Como si se hubiera tratado De un pájaro De mal agüero De repente aparecieron Pokémon De un tamaño gigantesco Que empezaron a arrasarlo todo A su paso Pero entonces Un valeroso joven Decidió Decidió Hacerles frente Y empuñando espada y escudo Logró derrotarlos Y restablecer la paz Esta estatua Esta estatua Representa la esfinge De aquel joven héroe Por desgracia No nos ha llegado Nada que describa Con exactitud Que clase de espada Y escudo Uso El héroe Y lo mismo se puede decir De aquel vórtice negro Que A día de hoy Sigue siendo Un misterio Fuese lo que fuese Supongo que la Que lo de La negra noche Responde A la manera en que cubrió Los cielos de Galar Ala Seguro que Ese héroe Era casi tan fuerte Como mi hermano Pero oye Sonia Investigar el vórtice negro Y Y la espada Y el escudo Tiene que ser un trabajazo Vas a poder Seguro que se apañará Claro que si Eso Ya veré como lo hago En fin Deberéis registraros En recepción Si vais a pasar la noche Aquí Porque parece que Hay bastante barullo Vale No te preocupes Sonia Si nos enteramos De algo que te pueda ser útil Te lo contaremos A ver Vamos a hablar con este ¿Qué les pasa a esos? No me dejan registrar Las del Team Gel Que se quiten Anda Creo que es la primera vez Que subo Me suena Pero De otro No de este Me suena Del hotel Que está como En la última ciudad Antes de ir a esto A ver esta A mi nieto le cagas Mucho por aprender Nadie Hace la pos De estar Mejor que una servidora Y no me la haces A ver Hay algo en esta Si no brilla Entiendo que no Porque siento Que la espada Y el escudo Del héroe Son los que Tienen No, no, no Hacemos la pose Venga ahí Toma pose ¿Y si se la hago a la señora? A ver Vamos a hacerse la señora A ver que dice Joder Ahora no me sale Va Que chufra Aquí no hay nada No hay nada Ni nadie Mira Si hemos encendido La tele Pues ahora Dejamos encendida Que gasten ahí Un poquito A ver ¿Y este qué? Estaba dando vueltas Por los lados Se viste Cuando vi Un brillo sospechoso Me acerqué A ver Y toma ya Eran trozos Estrella En realidad Tengo de sobra Así que Tengo aquí Fragmento De una bonita Gema roja Que puede venderse Muy caro En las tiendas Pues mira Pues mira Que bien Chico Vale Creo que nunca había Estado aquí En esto A ver Vamos ya A enfrentarnos A estos Tengel es una Peña Muy formal Así que No nos toque los narices Pues a combatir Si eres un viejuno Hombre A ver chaval Te habíamos dicho Que no nos toque los narices Nos vamos a desgañitar Vale Me toca enfrentarme a cuatro Más la tía del peco Pues estupendo Maravilloso Tic tacón De galar Que mola un huevo Vale Vale Pues ojo afilada Mismo No sé decirlo Con exactitud Pero Si mal no recuerdo El 3 de 3 Se vende Por los alimentos O Y el 3 de 3 De dinero Hola Darlis Que tal estás Hay colegas Vengaos por mi A ver Otro zig zagun Gracias Darlis Por ese Compartido Ah no Mira Pues a ti Te voy a hacer otra hoja pilar Mola la evolución, tío La evolución mola mucho, tío La verdad que sí Rockidinio el 14 Debería usarlo, pero no puedo Cambiar el inicial mientras está Esto Vaya jaleo estás armando para registrarte ¿Eres este un combate sin mí? No, tío ¿En serio? ¿Me vas a hacer echar un combate doble Contigo, Paul? Si eres malísimo, tío Me da igual Les mato de uno Pues a los dos, venga ¿Y por qué a mí? Nikit, ¿por qué a mí? Venga, hasta luego Hasta luego Hasta luego Chavalote Vale, el resto también suben Isoguardia ¿Qué es Isoguardia? Psíquico Defensa Defensa y defensa especial Vamos a quitar Desta defensa En final es un poco lo mismo A ver, me sorprende Que aprenda un poco Uno de tipo psíquico La verdad Nikit, ¿no? El once Perfecto Me temblará Venga Evolucionamos A Rooki Vamos ahí ¿Cómo se llama esto? Tiwakei Wakei Le voy a llamar El KKK No, el KKK No Es broma Doble golpe Pues me va a venir bien Doble golpe Eh... 40 55 Un doble golpe De tipo normal Pues le voy a... A ver si... 40 35 Por golpe Y ya está Se puede saber que estáis haciendo Sobrutos Roxy Con esta hable antes Pero nada No me puso el nombre Perdonad El Tingeal Son mi asociación de hinchas Parece que El entusiasmo Se les ha ido un poco de las manos Venga Todos para casa Venga Para vuestra casa Ya se pueden registrar los otros Están Tan Alelados Por Anemano Que se ponen Un poco bordes Con los demás aspirantes Siento que Los han incordeado Así que tú también eres aspirante Dices que se llaman Team Gel Que pasada Que tengas Un club de fans Vamos a luchar con ella Creo que se puede Correcto Me vengo Estancia Preparado Una habitación Si quiere agradecer Porque va a ser buena noche Si no quiero pasar todavía La habitación El equipo Sí Pero no Vamos a dar mucho La matraca Buenos días Por fin Ha llegado el momento Hoy dará Comienzo oficialmente Mi propia leyenda ¿Te has preparado Milu? He hecho una carrera Hasta el estadio Qué pesado Con echar carreres Con todo Tío Este Yo que pensé Que el primero Me iba a enfrentar Al otro A la otra Por fin va a empezar La ceremonia De inauguración Aquí está La tipiña Vamos a hablar con ella Es una gran estima Para vosotros Porque La que va a ganar Voy a ser yo Ah pues no 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 me enfrento a ella Haceremos una inauguración De esta puta De la mazal Y los que te acompañan Al estadio No Tengo piernas Que equipo Más decepcionante ¿Dónde están Los mafias O los villanos Que quieren destruir El mundo Esos también Los hay El presidente El presidente Es el mafias A ver Vamos Ya por aquí Pues el Tirne Skull Del Pokémon Sol Tío Pero Lo mismo Eres mi novedad Te informo De que todos Los aspirantes De van a nocir El uniforme Reglamentario En los actos oficiales Venga Con mi 5 A la espalda Te sienta Como un guante Así que el número 5 En los actos oficiales De lo más importante Este día un poco hecho Hasta mañana Ahora se ha hecho Es broma Que de inicio La inauguración Pokémon Damas y caballeros Soy Ross El presidente De la liga Pokémon Ha llegado El gran momento Sé que La espera Ha sido larga Lo que es un placer Para mí Anunciar el fin Es hora de inaugurar El evento Más emblemático De calar Me he saltado cosas Porque no me ha dado tiempo Desafío de los gimnasios Participantes Deberán enfrentarse A 8 líderes de gimnasio Y reunir las medallas Y solo aquellos Que salgan victoriosos De tal prueba Solo han tenido El mayor De los honores Clasificarse para la Copa Campeones Donde aguarda El vigente campeón Ahora permítanme Presentarles A los líderes De gimnasio Que aquí También solo presentan A 8 Pero realmente Son más Porque hay diferencias Entre escudo Y espada Entonces Deberían presentar A todos Yo creo El Tino School De manera mínima Su relación De ser Son Poon Fan De la niña De 60 general Katy A ver Los dos Primeros No puede ser Mucho problema Porque Tengo a Rukiri Para el planta El tipo Fantasma Así que me puede Generar un poco De tal Por ahora No tengo nada Del otro mundo Esta es la que Se alía Con la otra Esta no la conozco Tipo hielo Anda mira Pues necesitaré Tipo fuego Furia de dragones Necesitaré Tipo hada Que ya tengo El planta hada Que acabamos de Coger del dinamax Glorinata De nuestra región Claro Lo que cambia Es La de tipo hielo Tipo hielo Y tipo fantasma Son los que cambian Por tipo lucha Y tipo roca O tipo tierra Creo que es El resto Creo que Me enfrenté a ellos Episodio de la cancha De un estadio Pokémon Ha sido No me salen palabras El corazón Me va a mil por hora Episodio de la cancha Episodio de la cancha Ha llegado el día Que tanto esperabas Y tú también Milo Hola De vosotros Sois los entrenadores Que cuentan Ni más ni menos Con el apoyo Del campeón Bienvenidos Mucho gusto Yo soy Rode ¿Tipo tierra o lucha? ¿Sí? ¿Mejor que fuego? Tengo a Tyrogue, en verdad, también. Podríamos decir que la luz de las estrellas de SEO ha guiado vuestros pasos, por si os sabéis, que fue mi magnífica empresa la que inventó esas pulseras. Todo apunta a que el desafío de los gimnasios este año será especialmente emocionante. Todo galar temblará de entusiasmo, será magnífico este secular. El desafío de los gimnasios os brindará el marco perfecto para exhibir la fuerza de vuestros Pokémon Dinamax. Y ahora, disculpadme, pero debo atender un asunto urgente. Hasta la vista, jóvenes aspirantes. Mucho ánimo a los dos. Vale, genial y maravilloso. El presidente sí que tiene ánimos para dar y tomar. Escuchad bien, par de dos. Acabáis de empezar y estáis más verdes que un metapod, pero si seguís adelante no sólo se fortalecerán vuestros Pokémon. Vosotros mismos creceréis como entrenadores. ¿Te ha quedado clarinete y luego tenemos que enfrentarnos a los líderes del gimnasio? Sí, sí, sí. Nunca dije que fuera mejor que tipo fuego, pero... ¡Ah! Vale, vale. ¿Alguno de tus Pokémon debes saber algún movimiento tipo lucha? Vale. ¿Y qué? ¿Ahora puedo enfrentarme ya? ¿Exafiarán a Boru? ¿Necesitas medalla planta de pueblo? Ah, vale, que tengo que ir a... Vale. Que no puedo enfrentarme ahora a este. Jejeje. Me toca ir a... Un regalo minuto, a ver. ¿Qué regalito me vas a dar? Ah, perdona. No asisto en el progreso para poder... Ah, vale. Los celotaxis. Que hayas visitado. Perfecto. Perfecto, amiga. Muy sencillo. Va a estar acá en el mapa. Vale. Ok. Oyuelo. Disfruta del paisaje. El primer gimnasio que yo sepa es tipo planta. Tienes mi apoyo a luchar. Venga. Me tocará luchar otra vez contra... El Pol. ¿Cómo tengo los Pokémon? ¿No están curados? Sí. Claro, porque dormimos. Un combate contra ti. Se me ha ocurrido una idea acá. Vale, pues venga. Vamos para allá. Vale, vale. Que pensé que era en esta ciudad el primer gimnasio. Así que no. Voy a llegar bien de nivel o por encima de nivel. Con... Con... Bueno, pues ya no es grupo y es... El Kei. No voy a llamarlo Kei. Señor Kei. Nivel 11 tiene... Ahí está. Joder. Bull ha evitado el ataque. Pero por qué evitas el ataque, amigo. Pues nada, hoja afilada. No me he fijado si este ya cambia de tipo. Si me sacas ahora... El Rocky D. Pues te saca mi Rocky D. ¿Eh? O... A Jumper. Voy a sacar a Jumper. Malflete estático. Y listo. Para no ir por encima y que sea un poquito más interesante. Aunque tengo que evolucionar... Tengo que subir al Rocky D. Malflete estático. Picotazo. Me va a hacer daño, pero tampoco mucho. No. Paralizado. Como mola Malflete estático, tío. Feten. Vamos. Vamos. Vamos para allá. Rukidi. Muérete ya. No le mato de esta. Una pena, pero no le mato de esta. Ah, pues sí. Subimos de nivel con Jumper. Sobel. Cambiamos de Pokémon. A ver, voy a poner... No, vamos a sacar a este. Le matamos de una. Venga. Sobel. Muere. Miguel 14. Bye, bye. Vamos a curar a nuestro Pokémon. Y creo que al final de esto también hay algo de enfrentamiento. Alarida. No sé qué hace Alarida. Va a hacer ataque especial del rival y hace 55. Vamos a quitarle látigo, pero yo le quitaría paliza. El siguiente que voy a quitar va a ser paliza. El siguiente que voy a quitar va a ser paliza. Enferma de la alegría. Enferma de la alegría. Bum, pura, pura, pura. Joder, no puedo hablar con él. Combate. Se acaba en un bis-pás. Hola, Valentin. acabo de de ver el evento de inauguración ¡Vamos a cazarte! Tengo que quitar a este de primeras, me dieron ganas de jugar algún consejo, pero tú tienes la Switch... Valentín. A ver, Zigzagoon es tipo siniestro, ¿no? Pues cógetelo tío, está súper bien. No sé si has jugado a otros Pokémon antes, pero este está súper bien. Igual cambió a Nikit por Zigzagoon, porque la evolución mola más. Siniestro y normal. Pues estoy por... Juegos de Pokémon... desde el Pokémon X hacia arriba. Ah, vale. Normal. Pues voy a quitar a Nikit. Voy a quitarla a Nikit. Lo voy a meter porque tiene tres evoluciones. Este no me acuerdo cómo se hace. Voy a decirlo en la bolsa. No me acuerdo cómo se hace la evolución. Creo que hay que hacer algo específico para la evolución de este. No sé si traspasarlo o qué. Vale. Vamos a darle a este objeto las garritas de sol. Y el rubí omega no lo jugaste, porque si tienes la DS y has jugado el X, según pensas. vamos a cambiar. Vamos a poner... Movemos. Ponemos a Rukidí, que tiene que subir de nivel. Esta tía me la liaba parda. En el espada me la lió. Recuerdo tener que ir a curar y que me lo hizo pasar muy mal, la chica Lidia esta. Bullpits. Uf, pues menos mal que quitaba el otro de primeras. Vale. ¿Qué nivel es? ¿Nivel 14 o algo así puede ser? Nivel 12. Vamos a poner... a... No, a este. Ahí está. Le hacemos un par de pistolitas agua. No sé si fue esta o es otro más adelante, pero sé que me hizo sufrir, tío. Y este no puede ser, porque si tiene un Bullpits y tenía un Shobel, pues no. Pero yo creo que hubo otro que me hizo sufrir. Recuerdo recorrer el puente varias veces. Vale. Esto es simplemente esperar. Así que jugaste el X, el Sol... el X, el X, el X go, si tienes la Switch igual jugaste el X go que es como el rojo... rojo, azul, amarillo, verde... Y ya está, ¿no, Valentine? ¿Este lo tienes? ¿El espada o el escudo? Este es el escudo, pero tengo también el otro. Primero tienes que evolucionar el X, el X, el X, el X, el X y el X. 35 de noche ojito de noche pues eso igual no lo veis no creo que juegue de noche o si lo juego pues bueno en un directo nocturno cosas que pasan qué bonito es este pokemon me encanta el diseño de este a ver no le voy a hacer picotazo porque si no le mato vamos a hacerle ataque furia guau pero le quito una mierda pelusa me baja la velocidad estupendo maravilloso ah vale me baja más la velocidad por cada tan que le vaya a hacer que tiene más pues creo que voy a intentar capturarlo así porque ya he hecho 5 dulce aroma es que otro de 4 mismo ya le puedo matar vamos a intentar capturarlo vamos los infielder tipo planta creo que este o uno parecido a este tiene el líder que tiene un growlade que ya lo tengo sanabol uy un es un clean clan un clean perdón el clan de evolución y clean clan es la tercera el reloj del juego está conectado al de la switch creo que sí a ver que se puede modificar y todo eso ataque furia voy a hacer un ataque normal porque quiero capturarlo y salía ahí un stunk o algo así creo que se llama dos golpes agarre voy a hacer un picotazo a ver creo que me la he jugado no vale 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 no sabía que pensé que era normal acumulando energía le puedo hacer otro picotazo vale voy a intentar capturarlo así impatueno justo ahora tío vamos a capturarlo super eficaz me detengo de dos Stunkey se le ve la cola si 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 vamos a capturarlo tipo acero dos doble golpes normal o volador sin miedo si pero por nivel tenía miedo vamos 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 registrados bueno porque ves mote y pa pa tu casa Stunkey Stunkey oh esta vamos a cambiar al pokémon bueno tengo vamos a poner a este por ejemplo Gulu Gulu pantalla humo precisión tío no me bajen la precisión no digo cuando empezamos a fallar y fallar ataques porque me han bajado la precisión a que nivel empiezan a desobedecer si no tienes medallas pues buena pregunta creo que es el nivel máximo del líder no más más del nivel máximo no lo sé supongo que será rollo 30 o 35 ha evitado el ataque bomba ácida me va a tocar la moral este y le quito una mierda voy a intentar capturarlo a ver qué pasa si no saco saco a Jumper por ejemplo vamos veneno siniestro este también es un pokémon super interesante eh para tener en el equipo para tener en el equipo no es un gosiflare vamos a curar un momento o igual fue capturando un pokémon lo que me dio la tabarra la otra vez es que Vente tiene el líder del gimnasio entonces si el líder del gimnasio tiene nivel 20 yo muchas veces me he enfrentado por encima del nivel del líder del gimnasio por eso pienso que es como 10 niveles más saldremos de dudas les forget gosiflare gosiflare por un tubo Stunkey la basurita se fue tío que cerdo La basurita es bastante fea, bueno, da igual, estaba esperando a ver si se salía otra vez. A ver que Pokémon es. No, no pasa nada, Nahuel. Tampoco es trascendente saber a qué nivel te dejan de obedecer. Va, paso. Ya saldrá. Es una pena porque ya sé que cuesta bastante que salga. Y me había salido y justo se tiene que ir en contra mía. Pancham. Pancham siniestro, ¿no? No tiene nada de planta. Me quiere sonar. Picotazo. Creo que no tiene planta, aunque lleve la hojita esa. O es planta y no es siniestro. Siempre me confundo con este. Pues amigo, has hecho un pan con unas tortas. Vamos a darle un doble golpe. ¡Joder! ¿Qué pasa a este tío con el doble golpe que lo falla todo? Pancham. Placaje. ¿Qué ha sido eso? Creo que es planta y cuando le evolucionamos a Pangoro es... Vale, planta siniestro. Gracias, compañero. Rukidí. Picoteo. Picoteo creo que no era muy bueno. 60. Ah, pues no. Chulería. Voy a quitarle chulería. A ver. Vamos. Tum, turum, tum, 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 tum. Jumper. No sé si Rukidí puede evolucionar ahora. ¿Nivel 16? No. ¡Oh! ¡Garbish! Tum, turum. Vale. Capturo este y lo dejo por aquí. Vale. Vamos a hacerle un picotazo. Miebla clara. Ostras. Me ha quitado bastante, eh. No sé si es un picotazo de evolución. En el equipo llevas... Vale. Gracias, Nahuel. Creo que no he capturado uno. Así que... Por ahora eso me lo evito. Tu, tu, tu. Vale. Perfecto. Zigzagoon. Aprende golpe cabeza. Me gusta golpe cabeza. Eh... Malicioso en fuera. Vale, 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 vale. Lo enviamos a la caja. Y chicos, millones de gracias por verme. Vamos a darle al botoncito de guardar. Millones y millones de gracias por estar aquí. Se agradece muchísimo vuestra presencia. Y nada. Una vez llegados hasta este punto... Mirad, me ha atacado un poco. Jejeje. Un picante. Eh... Una vez llegados hasta este punto. Es la lectura que me recomendáis a vuestros amigos. A vosotros amigos. A vosotros amigos. A vosotros pronto. Mañana. En el siguiente directo de Pokemon Escudo. En... En mi canal de Twitch. Y en mi canal de Facebook. Así que... Gracias. Que me diga. 運ale. Yu, Yo ju, i ti new i new